Somos lo que pensamos. Todo lo que somos surge con nuestros pensamientos. Con nuestros pensamientos creamos el mundo. Introducción del Buda. El ilustre Buda. Esta es mi religión simple. No hay necesidad de templos. No hay necesidad de una filosofía complicada. Nuestro propio cerebro y nuestro propio corazón son nuestro templo. La filosofía es la bondad. Dalai Lama. Todos hemos visto estatuas budistas, monjes y túnicas. Hemos oído hablar del Buda y de la meditación. ¿Pero qué significa todo esto? ¿Cómo nos beneficia el budismo y qué significa en nuestras vidas? ¿Qué es el Nirvana además de una famosa banda de rock hindi? ¿Es posible alcanzarlo? ¿Son todos los budistas vegetarianos y adoran ídolos? ¿Cuáles son los beneficios y peligros de la meditación? Este libro está dirigido a responder estas preguntas y a introducirte en los conceptos más importantes del pensamiento budista de una manera que tenga sentido para el lector occidental promedio y de una forma que se pueda poner en práctica fácilmente. Cada vez más personas están investigando las ideas relacionadas con el Buda, incluyendo la atención plena, la paz interior, la meditación, la compasión y más. Parte de este interés está relacionado con descubrimientos recientes en la ciencia de partículas y también con nuevos conocimientos sobre la ciencia de la mente. A medida que la investigación científica abre campos de exploración en el minúsculo mundo de las partículas subatómicas y en los reinos de la mente, los investigadores modernos están encontrando joyas ocultas en las enseñanzas del legendario Siddhartha Gautama, el Buda. Cosas que ahora están saliendo a la luz fueron consideradas por el Buda hace 2.500 años. ¿De qué trata todo esto? ¿Qué es realmente el budismo? Bueno, primero que nada la palabra Buda proviene de la raíz budi, que significa despertar. Esta es una idea interesante. Seguramente el hecho de que estemos conscientes significa que ya estamos despiertos. ¿Cómo puedes estar leyendo esta oración si estás dormido? Tomaremos un vistazo profundo a esta y muchas otras preguntas a lo largo de este libro. Las enseñanzas del Buda pueden llevar a un sentido de iluminación para ti, sin importar tu trasfondo, ya seas ateo, agnóstico, cristiano o seguidor del islam o cualquier otro sistema de creencias. Las enseñanzas del Buda pueden enriquecer tu vida. Sus palabras hablan al corazón y no se preocupan por dogmas o academias. Nos invitan a cada uno de nosotros a acercarnos a la realidad tal como es, por lo que es, y a profundizar nuestra propia experiencia de estar vivos en este planeta. Llenas de sabiduría y compasión, estas enseñanzas resuenan con muchos de los sentimientos universales expresados por Jesús, Mahoma, Krishna e incluso científicos como Albert Einstein, Sigmund Freud y muchos otros que vivieron antes y después de su tiempo. Mucha gente ha sido profundamente inspirada por sus ideas. Las ideas sobre Dios no entran realmente en el budismo. El Buda no es Dios ni siquiera un Dios y nunca afirmó nada diferente. Aunque se ve como una religión y tiene muchos millones de adherentes, no se trata realmente de adorar nada en absoluto. Se trata de los simples hechos de la realidad tal como los experimenta cada uno de nosotros, y se trata de la mente y de cómo la mente crea la realidad en todos nosotros. Dado que en esos tiempos no había palabras para definir conceptos mentales como el subconsciente o la neurología, las enseñanzas son simples pero increíblemente perspicaces. Muchas de estas antiguas enseñanzas fueron diseñadas para ser fáciles de memorizar y adoptan un cierto ritmo o cadencia para lograr esto. Al leer este libro te invito a considerarlo profundamente y con justicia, con el corazón, y a tomar de él sólo lo que sea valioso para ti y lo que te beneficie en tu propia búsqueda personal de la verdad. Las enseñanzas del Buda no están destinadas a ser estudiadas como un libro de texto, memorizadas y repetidas como un loro. En cambio, están destinadas a ser realizadas a un nivel profundo e intuitivo. Si al escuchar este audiolibro sientes que se ha encendido una luz, entonces ha cumplido su propósito. El Buda dijo, por uno mismo uno es purificado, por uno mismo uno es contaminado. En otras palabras, tenemos una profunda responsabilidad de hacernos cargo de nuestros mundos internos y de examinar nuestros propios corazones y mentes en busca de la verdad. Los maestros están ahí para guiarnos, pero al final todo se reduce a nuestras propias decisiones. De todos los sistemas de creencias del mundo, el budismo es uno de los más pacíficos. En lugar de hacer guerra a los seres humanos con creencias diferentes, el camino budista es luchar dentro de nuestros propios corazones y mentes y mostrar compasión a nuestros semejantes que están sufriendo tormentos internos tal como nosotros. Estas enseñanzas atraen a personas de todas las clases sociales, ricos, pobres, educados y no tan educados. Las verdades universales descubiertas por el Buda son relevantes para cualquiera que tenga una mente y para cualquiera que sea consciente. Es una búsqueda profunda de la naturaleza del ser, de la realidad misma y se presenta de una manera simple, práctica y útil. Por lo tanto, te invito a compartir la historia del Buda y la profunda comprensión psicológica que compartió con nosotros, todavía relevante 2.500 años después de su muerte. Muchas de estas enseñanzas están resurgiendo hoy en día entre psicólogos y laicos por igual. Muchas metodologías de autoayuda se basan en la profunda realización que compartió con el mundo hace tantos años. Muchos de los nuevos gurús de autoayuda populares simplemente están reiterando el mensaje central del Buda. Además, te invito a desafiar todo lo que está escrito aquí y a probarlo por ti mismo. No tomes nada como verdad de ninguna otra persona a menos que resuene como verdadero en tu propia mente y corazón y te abra puertas de comprensión. Desprecia todo lo demás como interesante pero en última instancia inútil. Una breve biografía del Buda. Ninguna introducción al budismo estaría completa sin al menos una breve mención de la historia de vida del Buda. La encantadora historia ha inspirado a millones de personas y contiene en ella muchos de los conocimientos más valiosos sobre las enseñanzas que estamos a punto de considerar. A lo largo de los años, la historia del nacimiento, vida y muerte de este hombre famoso ha sido embellecida y muchos de los hechos son disputados. No obstante, a través de todas las diferentes versiones del cuento, la idea central permanece igual. Echemos un vistazo a una versión generalmente aceptada de la historia. El nacimiento de un gran hombre. Alrededor del año 563 a.C. nació un niño en el reino de los Sakya, en algún lugar de la frontera entre India y Nepal, en un parque llamado Lumbini. Cinco días después de su nacimiento, el pequeño príncipe recibió el nombre de Siddhartha. Su padre era el rey Sudodhana y su madre era la reina maya. Una leyenda cuenta de un sueño que tuvo la reina maya antes de dar a luz a su hijo. En el sueño, un hermoso elefante blanco descendió del cielo hacia su útero, un signo de que daría a luz a un emperador universal. Lamentablemente, la reina murió poco después del nacimiento de su hijo y su hermana menor asumió el papel de madre sustituta. Hubo mucha tristeza por la reina, pero el nacimiento de su hijo fue motivo de consuelo y regocijo en todo el reino. La ceremonia de nombramiento fue asistida por un asceta llamado Asita, un hombre santo del Himalaya, y él estaba muy interesado en el bebé. Para sorpresa de todos los que lo vieron, las piernas del niño se volvieron y descansaron sobre los mechones enmarañados del anciano. Instantáneamente, Asita supo que había algo especial en el niño, que estaba destinado a convertirse en el iluminado. Los primeros años, el pequeño Siddhartha, con el nombre de familia Gautama, era un niño muy inusual, como se puede ver en el siguiente episodio. Mientras el rey y su familia estaban todos involucrados en el emocionante festival de Arado, el pequeño príncipe se sentó solo bajo un árbol de manzana de rosa y se perdió en la meditación, mirando las maravillas de la naturaleza a su alrededor. Su increíble enfoque y concentración absorta provocaron exclamaciones de sorpresa de todos los que lo vieron. Toda su juventud se pasó en una reclusión protegida. El rey se aseguró de que ningún daño pudiera posiblemente llegar a este joven bendecido y sensible. Se construyeron tres estanques de loto especialmente para su diversión, y solo las mejores ropas tocaron su piel. Día y noche se sostenía un parasol sobre su cabeza para que ningún sol o lluvia fuerte lo dañara. Los sirvientes atendían todas sus necesidades y el niño no carecía de nada. Más aún, el rey planeó cuidadosamente las cosas para que el niño nunca viera a personas enfermas, débiles o ancianas. Todos los signos de sufrimiento se mantuvieron vigilantes lejos de sus ojos. A la edad de 16 años se prometió a la hermosa princesa Yasodara. El joven Siddhartha sobresalía mental y físicamente, y todo en su vida real era simplemente rosas. Pero el joven sensible no estaba contento. Desarrolló un deseo insaciable de explorar el mundo real. Decidió visitar una ciudad cercana. El rey se enteró de sus intenciones y se aseguró de que toda la ruta a la ciudad fuera preparada, barrida y lista. Pero fue inútil. Cuando Siddhartha finalmente hizo el viaje, vio a un anciano, el primero que había visto en su vida. Inquirió sobre la extraña visión y finalmente se le dijo la verdad. Más tarde, encontró personas enfermas y vio una procesión fúnebre. Los velos de la ignorancia se levantaron de sus ojos y vio la fea verdad de una vez por todas. Mientras vivía en el regazo del lujo, se dio cuenta del dolor universal que viene con la vida. La última gota para el joven príncipe fue un encuentro con un ermitaño, un hombre santo ascético que había renunciado a todas las búsquedas materiales y seguía un camino diferente. Fascinado por la paz y la tranquilidad que vio en los ojos del viejo ermitaño, tomó la decisión de dejar atrás su vida lujosa y salir por su cuenta para encontrar la verdad. Renuncias y viajes. Para entonces, Siddhartha ya tenía un hijo con su joven esposa y su padre, el rey. Estaba decidido a cambiar su mente, pero fue en vano. Una noche, el príncipe echó un último vistazo a su vida idílica. Vio que su esposa y su hijo nunca carecerían de nada y tomó su decisión. Tomando su caballo, Kantaka, y acompañado por su leal cochero, Chandaka, se escapó a medianoche, dejándolo todo atrás para siempre. Antes de dejar las puertas de la ciudad, Siddhartha intercambió sus finas vestimentas por la simple túnica amarilla de un asceta, un buscador, y se afeitó todo el cabello. Envió a Chandaka de regreso a casa con el caballo y se fue solo. De esta manera, ganó el nombre de Sakyamuni, o asceta del clan Sakya. Es notable que tomó la decisión en la flor de su vida, con absolutamente todo a su favor. No estaba derrotado, empobrecido o desilusionado con sus riquezas. Era un hombre que tenía absolutamente todo lo que otros soñaban, y sin embargo, su búsqueda de la verdad era más poderosa que la enorme presión social, las responsabilidades de ser un padre y un futuro rey, y todas las demás cosas en su vida. Simplemente lo dejó todo atrás como nada, sabiendo muy bien que su felicidad estaba conectada a su anhelo interior de iluminación. Así que emprendió su búsqueda, que duraría los próximos años, yendo de un maestro al siguiente y buscando por todas partes la única cosa que realmente deseaba. Un tipo muy especial de conocimiento. La búsqueda de la verdad. Esta parte de la vida del Buda trataba sobre buscar respuestas a las preguntas que había formulado mientras crecía. ¿Por qué vivimos, envejecemos, sufrimos y finalmente morimos? Estaba lleno de un deseo ardiente de saber. ¿Cómo se obtiene la paz última? ¿Qué significa todo esto? En este momento de la historia, en el lugar donde vivía Siddhartha, había muchos hombres santos que proclamaban tener conocimiento de estas cosas. Monjes y ascetas se iban al bosque o a las colinas y realizaban ciertas prácticas que afirmaban que contenían las claves para alcanzar un estado mental muy especial. Ayunaban y realizaban las disciplinas más austeras, soportando el dolor, privándose de sueño y entrenando sus cuerpos para contener la respiración durante mucho tiempo. Durante unos seis años vagó por la tierra, yendo de un maestro o gurú al siguiente. Su intención inquebrantable y su mente aguda fueron de gran ayuda y pronto superó a sus maestros uno tras otro. Le enseñaron técnicas antiguas de concentración y métodos para dominar la mente, la respiración y el cuerpo. Pero aún así, Siddhartha estaba insatisfecho. Después de seis largos años, su cuerpo se redujo a casi un esqueleto y estaba débil. Sus ojos estaban hundidos, su piel pálida y cadavérica. Fue en este punto que se dio cuenta de la inutilidad de privar al cuerpo y torturar su ser físico. Esto era inútil, decidió, y tan dañino como una vida de indulgencia y codicia. En cambio, decidió que el camino medio era más práctico, dar al cuerpo lo que necesita y nada más. Decidió que nunca encontraría las respuestas que anhelaba con estos hombres y tomó la decisión de partir una vez más. Sus compañeros de estudios y maestros estaban horrorizados, pensando que había renunciado a sus búsquedas espirituales y se había vuelto a una vida mundana. Esto no molestó en lo más mínimo al ex príncipe. Su mente estaba decidida a alcanzar lo que había anhelado desde la infancia y nada lo detendría. Así que se fue a buscar las respuestas en otro lugar. Finalmente se dio cuenta de que las respuestas que buscaba no se encontraban en el bosque o en una montaña, sino dentro de él. La disciplina del cuerpo conducía a la debilidad, pero la disciplina de la mente le había llevado a la paz y la percepción. Mientras todavía era sólo un niño, recordó su tiempo bajo el árbol de manzana rosa. Decidió seguir su propio camino. Viajando por el campo, finalmente llegó a un entorno idílico bajo un tipo de árbol de higo, ficus religiosa, el famoso árbol de Bodhi. Aquí una mujer amable le ofreció un tazón de leche de arroz y él comenzó a recuperar lentamente su fuerza. La iluminación del Buda. Con la mente firmemente decidida, Siddhartha Gautama decidió que se sentaría bajo ese árbol hasta encontrar las respuestas que buscaba. El relato de esta lucha titánica ha sido mitologizado como una lucha con un feroz demonio llamado Mara. El nombre significa destrucción y simboliza el poder de la mente para engañarnos y atraparnos a través de nuestras propias pasiones y miedos. Los ataques vinieron en forma de apariciones temerosas e intentos de distraerlo con placeres sensuales, mujeres hermosas y todo tipo de distracciones. Esta es la manera de nuestra mente. Constantemente nos apegamos a sueños de lo que podría ser y lo que deseamos o tememos. Preparado para esta lucha por sus experiencias de vida únicas, habiendo pasado por lo mejor y lo peor que este mundo tiene para ofrecer, Siddhartha perseveró. Centró su mente y no se cansó. Ya había renunciado a una vida persiguiendo el placer y la gratificación de los sentidos al dejar el palacio real y su vida real muy atrás. Su enérgica búsqueda del conocimiento espiritual le había dado una disciplina inquebrantable y una voluntad increíble. No tenía nada que perder. Así que meditó bajo el árbol de Bodhi y alcanzó un estado mental particular que se conoce como mente de un solo punto o concentración de un solo punto. Enfocándose en su respiración, aquietó el constante parloteo de la mente y entró en un estado de dicha y su mente se inundó de percepciones. Así alcanzó la iluminación y se le conoció como el Buda o el Iluminado. Desilusionado con todas las enseñanzas que había encontrado e insatisfecho con todos sus maestros anteriores, reflexionó sobre el significado de su propia existencia, con la máxima concentración, y encontró su propio camino. La leyenda sostiene que se sentó bajo el árbol durante siete días, manteniendo la misma postura y concentración intensa. Cuando finalmente se levantó era un hombre cambiado. El gran maestro, al principio, el Buda era reacio a enseñar a la gente. Las palabras pueden ser traicioneras y se dio cuenta de que el camino a la iluminación no es estudiando libros, sino confrontando la mente y la experiencia de la vida de frente. ¿Cómo podría compartir este conocimiento? Pero sus enseñanzas se harían muy conocidas. Después de su iluminación, vagó hasta el Parque de los Ciervos en Isipatana, ahora parte de Uttar Pradesh, India. Se encontró con algunos de sus antiguos compañeros de estudios y relató su experiencia. Le rogaron que les contara más y, por compasión, decidió enseñar a otros el camino hacia la gran libertad que había encontrado por sí mismo. Desde ese momento hasta sus 80 años, el Buda vagó por la región enseñando a todos los que quisieran escuchar sobre las grandes percepciones que había alcanzado bajo el famoso árbol. Muchos miles de seguidores se sintieron atraídos por las enseñanzas inusuales de este hombre humilde y modesto. No exigía nada de sus oyentes y enseñaba incansablemente a todos los que podía. Sus seguidores finalmente llegaron a incluir a muchos de los que había dejado atrás, incluyendo a su padre, el rey sudodana, su esposa y su hijo. Hasta su último día en el mundo, enseñó la misma verdad básica, el camino a la iluminación. Sus últimas palabras antes de morir fueron, observad, oh monjes, este es mi último consejo para vosotros. Todas las cosas compuestas en el mundo son cambiables, no son duraderas. Trabajad duro para alcanzar vuestra propia salvación. Las enseñanzas básicas del Buda, camina como si estuvieras besando la tierra con tus pies. Tish Nath Han. La historia de la vida de Siddhartha Gautama, quien se convirtió en el iluminado Buda, nos da un buen punto de partida para considerar qué es realmente el budismo. Es el resultado de su propia investigación personal sobre la naturaleza de la realidad, considerando las cosas tal como son. Por supuesto, esta es la afirmación de muchas visiones filosóficas y religiosas también. Entonces, ¿qué hace que el budismo sea diferente? El budismo no se preocupa por reflexiones filosóficas abstractas sobre Dios, la creación, la evolución o cualquier cosa por el estilo. Se enfoca en cómo alcanzar la liberación del sufrimiento y tiene sus fundamentos en cuatro nobles verdades que el Buda descubrió. Estas no eran estrictamente sus teorías, sino más bien observaciones sobre leyes naturales o verdades simples. Y la invitación está abierta para que cualquiera las cuestione o las verifique por sí mismo. Las cuatro nobles verdades. La primera noble verdad es la idea del sufrimiento. En otras palabras, la vida es una lucha. Este es un hecho simple. Y no es sólo un punto de vista pesimista. Todos sufrimos en la vida, ricos o pobres, jóvenes o viejos, no importa quiénes seamos. Todos soñamos con una vida idílica. Pero incluso una vez que obtenemos algunas de las cosas que creemos que nos harán felices, el dolor seguramente seguirá. Podríamos ganar enormes sumas de dinero sólo para descubrir que esto no trae una alegría duradera. Podríamos ganar el amor de la única persona en el mundo que creemos que nos hará felices sólo para descubrir que los mismos problemas en la vida nos encuentran y arruinan nuestra felicidad. Todo es temporal y nada dura. Pronto, cada uno de nosotros tiene que enfrentar la enfermedad, la vejez y finalmente la muerte. Esta es la causa de nuestro sufrimiento. Por supuesto, esto no significa que la vida esté vacía y sin sentido y que no haya nada bueno. Simplemente señala el hecho de que toda esta felicidad es bastante temporal porque no se puede mantener para siempre. La verdad es que cada uno de nosotros desea ser feliz todo el tiempo. El término dukha se usa para nombrar el sufrimiento. Significa vacío despreciable, carente de realidad. Esto se refiere a nuestra constante persecución de la felicidad imaginaria. Tan pronto como se alcanza el objeto elusivo de nuestra felicidad, pronto se convierte en un objeto de desdén o insatisfacción. Mientras que todos disfrutamos de alguna forma de felicidad en la vida y valoramos ciertas experiencias, esta felicidad tiende a ser efímera, no es permanente. La segunda noble verdad está relacionada con el origen del sufrimiento, nuestros propios deseos, pasiones y miedos. El damapada dice, de la avidez surge la tristeza, de la avidez surge el miedo. Para quien está completamente libre de avidez, no hay tristeza, mucho menos miedo. ¿Qué deseamos? La vida misma en todo su esplendor y horror. Deseamos la experiencia de la vida, deseamos ciertas cosas y tememos otras. Estamos apegados a la sensación de este deseo y no podemos dejarlo ir fácilmente. Todo está relacionado con nuestro propio sentido del yo, nuestra identidad. Deseamos ciertas cosas y rechazamos otras. Anhelamos ciertas experiencias, queremos honor, disfrute, éxito o lo que sea. Esto es lo que finalmente crea sufrimiento para nosotros, ya que es imposible satisfacer este deseo. Es una picazón que no se puede rascar. Tan pronto como se satisface un deseo, inmediatamente deseamos lo siguiente. La canción de los Rolling Stones viene a la mente. No puedo obtener satisfacción. Lo intento y lo intento y lo intento. La realidad es que nuestros cuerpos necesitan ciertas cosas básicas para sobrevivir, como agua, aire y comida. Cuando hace frío, necesitamos ropa abrigada para no morir de frío. El problema es que la mayoría de nosotros deseamos mucho más que las verdaderas necesidades de la vida. Nuestros deseos son interminables. Estamos apegados a la búsqueda constante de satisfacer deseos que nunca se pueden satisfacer. Esto no significa que debamos negarnos la comida o volvernos moralistas en términos de cosas materiales. El problema radica en la mente, en la forma en que nos identificamos con las cosas físicas. Nos sentimos incompletos a menos que estemos persiguiendo algo. El problema es el deseo mental constante de estimulación, la búsqueda constante de pajitas imaginarias. La tercera noble verdad está relacionada con la cesación de este sufrimiento. ¿Cómo terminamos el ciclo? Superando nuestras propias ilusiones autocreadas, reflexionando sobre la verdad de la existencia tal como es, no en teoría, sino en práctica. Uno puede ver que podemos crear nuestro propio sufrimiento al desear constantemente que las cosas fueran diferentes, pero no poder cambiarlas. Necesitamos dejarlo ir. Si bien puede ser fácil ver la validez de la primera noble verdad, el hecho de que la vida es sufrimiento, se vuelve cada vez más difícil obtener la percepción sobre la causa de este sufrimiento y cómo terminarlo. Estas verdades deben realizarse internamente, no ayuda a leerlas, estudiarlas o repetirlas. Solo una vez que te das cuenta por ti mismo de que te estás haciendo miserable, puedes comenzar a cambiar las cosas. Hasta entonces culparás tu insatisfacción a todo lo demás, excepto a ti mismo. Es su culpa. Es solo la forma en que funcionan las cosas, si solo tuviera esto o aquello, y así sucesivamente hasta la eternidad. El objetivo final del budismo es el nirvana, nivana, la cesación completa del sufrimiento. Esto se logra erradicando el deseo de la mente, dejando IR, todo apego interno a todos los eventos externos. El Buda simplemente señalaba que es posible escapar de este sufrimiento constante. Y esto nos lleva a la cuarta y última noble verdad. La cuarta noble verdad trata sobre el camino hacia el nirvana, la sección de cómo hacerlo. El Buda estableció una manera de lograr esto a través del llamado noble octuple sendero. Esto es algo que cualquiera que quiera alcanzar el nirvana puede seguir para ayudar en el camino. Evita los extremos de la mortificación y la indulgencia, ambos de los cuales tienden a embotar la mente y los sentidos. Consiste en los siguientes ocho factores. Uno, comprensión correcta. Dos, pensamiento correcto. Tres, discurso correcto. Cuatro, acción correcta. Cinco, sustento correcto. Seis, esfuerzo correcto. Siete, atención plena correcta. Y ocho, concentración correcta. En otras palabras, todo comienza con la realización o comprensión de las cuatro nobles verdades. Una vez que te das cuenta de que la vida es sufrimiento y que causamos el sufrimiento con nuestras propias ilusiones, el camino hacia la libertad se vuelve claro. Todos nuestros pensamientos y acciones están vinculados a nuestra comprensión de la naturaleza de la realidad. Y una vez que realizamos estas verdades, el resto sigue naturalmente. Una vez más, no se trata simplemente de conocimiento académico o de libros. Cada uno de nosotros crea su propia realidad con los diálogos internos constantes que mantenemos en nuestras cabezas. Esto está vinculado a nuestra infancia temprana y lo que nos enseñaron sobre el mundo y cómo funcionan las cosas. Según las enseñanzas del Buda, todos sufrimos nuestras propias ilusiones y todos vivimos en un tipo de estado de insatisfacción autocreado. Por eso la compasión es una parte tan importante del budismo. Una vez que te das cuenta de que, al igual que tú, todos los demás también están luchando, tu corazón comienza a abrirse y las cosas molestas y dañinas que la gente hace, comienzan a parecer menos ofensivas y más como una oportunidad para mostrar compasión. El hombre enojado que te cortó en el tráfico y te maldijo simplemente ignora la forma en que está creando su propia realidad, su propio sufrimiento. Por lo tanto, es simplemente inútil involucrarse en una discusión enojada. Es mejor dejar las cosas como están. De esta manera, mantienes tu propio equilibrio y paz y podrías incluso influir en él para que reconsideres su camino. Volviendo a algunas de las preguntas planteadas en la introducción de este libro. ¿Por qué hay tantas estatuas e imágenes del Buda? ¿Están ahí para ser adoradas? Ciertamente no. Como hemos visto, el budismo no se trata de religión en el sentido estricto. El Buda no era un dios ni un dios de ningún tipo. Las estatuas de Buda no están ahí para ser adoradas, aunque muchos budistas se sienten conmovidos por el respeto al ver estas imágenes. No están destinadas a ser veneradas como dioses, sino que sirven sólo como recordatorios de la solución pacífica que el Buda ofreció a los demás a través de la compasión. A menudo se les representa en poses meditativas, sentados con las piernas cruzadas, y a menudo el rostro se representa en una paz sublime. Esto sirve para recordar a uno el objetivo último del budismo. La paz y la felicidad. Con respecto a la pregunta del vegetarianismo, muchas sectas en la tradición budista fomentan una dieta simple y nutritiva. Advierten contra un apego poco saludable al apetito y aconsejan a los seguidores proporcionar simplemente lo necesario para el cuerpo. De hecho, muchos budistas no comen carne y no hay nada de malo en ello. Prácticamente, sin embargo, muchas personas eligen convertirse en vegetarianos, ya que es más fácil digerir vegetales que carne y hace que la experiencia de la meditación sea mejor. No hay reglas estrictas, aunque depende de la rama del budismo que se considere. La felicidad. Después de leer sobre las cuatro nobles verdades, podrías pensar que el budismo se basa en una visión bastante pesimista. La verdad es que es realista y ni pesimista ni realmente optimista. El Buda impresionó a muchos miles de personas con su serena y pacífica actitud sin tener que decir una palabra. La percepción que ganó bajo el árbol de Bodhi no lo hizo miserable, sino que le mostró el camino hacia la paz y la satisfacción. Esto se reflejó en todas sus enseñanzas. No era un profeta de la perdición, sino que se dio cuenta de la verdad sobre la miseria y la infelicidad en los corazones de sus oyentes. Extendió una serena y pacífica compasión a todos y la gente se sintió atraída hacia él como un imán. No perdió tiempo en divagaciones filosóficas sin sentido y explicaciones sobre ciencia e historia, sino que se centró en el camino hacia la liberación que estaba abierto a cualquiera que eligiera seguirlo. En la visión budista, la alegría debe cultivarse. A diferencia de las enseñanzas religiosas que amenazan con la condenación y el fuego del infierno a los pecadores, los budistas están libres de este miedo. Al desechar los apegos poco saludables a las cosas sin sentido en la vida, sus vidas se liberan para incluir más felicidad. El Buda mostró que al final, incluso el sufrimiento conduce a la felicidad. Cuando sufrimos, tendemos a cuestionar más la realidad que cuando estamos satisfechos con nosotros mismos. Esto conduce a una especie de confianza interna y conocimiento. Esto eventualmente nos lleva a cuestionar las cosas y a encontrar la verdad última por nosotros mismos, sin ninguna enseñanza o dogma de ningún tipo. Esto, a su vez, conduce a la liberación, la aceptación y la alegría. Según el Buda, nuestra alegría no se encontrará en la búsqueda del éxito, el poder o el dinero. La alegría proviene naturalmente desde dentro, de hecho, es nuestro estado natural. Nuestro sufrimiento autocreado es todo lo que nos separa de esta alegría natural. Tolerancia. Los budistas son posiblemente las personas más tolerantes del mundo como grupo. Toleran las creencias y sentimientos de los demás, en lugar de insistir en sus propios puntos de vista. No se involucran en guerras religiosas y prefieren no discutir sobre su punto de vista. Las enseñanzas del Buda apelan al sentido común, la racionalidad y la equidad evitan el extremismo religioso. Aldous Huxley, autor de The Doors of Perception, escribió Única entre todas las grandes religiones del mundo, el budismo avanza sin persecución, censura o inquisición. En todos estos aspectos, su historial es enormemente superior al de otras religiones, que hicieron su camino entre personas apegadas al materialismo y que fueron capaces de justificar las tendencias sanguinarias de sus adherentes apelando a una literatura salvaje de la edad del bronce. El budismo está impregnado del espíritu de libre investigación y completa tolerancia. En lugar de mandamientos estrictos que instruyen a los seguidores sobre lo que pueden o no pueden hacer, ofrece orientación sabia, consejo e invita a las personas a ver la verdad por sí mismas. Una de las ideas más importantes relacionadas con la tolerancia es la profunda percepción de que la violencia y la ira no pueden ser conquistadas por la violencia y la ira. Sólo el amor puede conquistarlas. El odio no se apacigua con el odio. Sólo con amor se apacigua el odio. Esta es la ley eterna. Diferentes tipos de budismo, si hay alguna religión en el mundo que podría responder a las necesidades de la ciencia moderna, esa sería el budismo. Albert Einstein. El budismo ha cambiado y desarrollado de varias maneras diferentes desde la muerte del famoso hombre Siddhartha Gautama, quien se convirtió en el Buda. Sus enseñanzas fueron difundidas por sus fieles discípulos y a lo largo de los años han llegado a todo el mundo. A medida que las enseñanzas se infiltraron en varias culturas, ganaron mucho, perdieron mucho y se adaptaron a las vidas de culturas muy diferentes en Asia y más allá durante 2.500 años. Muchos elementos diferentes se han combinado con el mensaje central original. A diferencia de ciertas enseñanzas religiosas en sectas, el camino budista se basa en gran medida en la experiencia y práctica personal de cada uno y no se preocupa mucho por las diferencias dogmáticas. Esto significa que un estudiante de una rama del budismo se sentirá completamente cómodo en las formas de otra rama y no hay división ni animosidad entre ellas, no se trata de una forma más correcta o verdadera que otra. Los enfoques son diferentes en formas prácticas cotidianas. Las principales divisiones del budismo son Theravada, Mahayana, Bahrayana y el budismo Zen. Echemos un vistazo a cada una brevemente para tener una mejor idea. Theravada. Esta es la forma más antigua de budismo, popular en el sudeste asiático, en países como Tailandia, Birmania, Camboya y Laos. El nombre literalmente significa doctrina de los ancianos y se basa en los primeros escritos en Pali, el Tipitaka, que registró gran parte de lo que el Buda dijo e hizo. Esta forma es probablemente la más estricta y severa de todas y pone mucho énfasis en la meditación. Se considera que el objetivo de la existencia es escapar de este mundo de sufrimiento hacia el Nirvana eterno y pacífico. Tiene una cierta pretensión de ser la versión más auténtica del budismo, aunque eso no necesariamente significa mucho, ya que la iluminación es algo muy personal. Cualquier enfoque del budismo es igualmente válido, Mahayana. Esta derivación de las enseñanzas originales de Theravada se enfoca más en la compasión. Las tradiciones en esta línea de desarrollo incluyen el budismo tibetano, la tierra pura y el budismo tántrico. El Dalai Lama proviene de este entorno. A veces se le conoce como el Gran Vehículo o Rama del Norte y contiene más metafísica especulativa que trata sobre la naturaleza de la realidad y la iluminación. En el corazón del Mahayana está el ideal del Bodhisattva, un Bodhisattva es un ser que intenta alcanzar la budeidad para el beneficio de todos los seres sintientes en busca de un camino que lleve al fin del sufrimiento. Sin importar cuántos seres sintientes haya, hago voto de salvarlos. Sin importar cuán inagotables sean las defilementos, hago voto de extinguirlos. Sin importar cuán inconmensurables sean los dharmas, hago voto de iluminarlos. Sin importar cuán incomparable sea la iluminación, hago voto de alcanzarla. El voto del Bodhisattva, Vajrayana. Esta fue la última de las tres ramas principales del budismo en formarse y proporciona un camino acelerado hacia la iluminación. En esta tradición, los aspectos físicos y espirituales de la vida se consideran complementarios y las enseñanzas incluyen muchos rituales, cantos y técnicas tántricas. Gran parte de la cultura local india y tibetana encontró su camino hacia las tradiciones de esta rama. Ideas sobre el tantra, los chakras y la energía vital encontraron un lugar cómodo junto a las enseñanzas meditativas del Buda. El Vajrayana enfatiza la concentración durante la meditación y las técnicas de visualización, cuyos beneficios se dice que se trasladan a futuras encarnaciones. El famoso Libro tibetano de los muertos o Vardo Zodol forma parte de esta tradición. Muchos de los rituales coloridos y las deidades vinculadas a enseñanzas anteriores se adaptaron para encajar con las enseñanzas básicas sobre la iluminación. Zen. La vida y la muerte son de suma importancia. El tiempo pasa rápidamente y la oportunidad se pierde. Cada uno de nosotros debería esforzarse por despertar. Despertar. Presta atención. No desperdicies tu vida. Dogen Senji. Esta famosa rama del budismo se dice que se originó en China con las enseñanzas del famoso monje Bodhidharma. Esta forma de enseñanza se preocupa menos por el estudio de las escrituras y adopta un enfoque más práctico, meditativo y directo. Los famosos maestros Zen, la meditación Zazen y el Satori pertenecen a esta rama. Una transmisión especial fuera de las escrituras, sin dependencia de palabras y letras, apuntando directamente a la mente del hombre, viendo en la propia naturaleza y alcanzando la budeidad. Bodhidharma. Ante todo, el Zen es una práctica más que una teoría. No se preocupa tanto por el por qué, cuándo y dónde, sino más bien por el cómo del budismo. Es tan simple, de hecho, que muchos lo encuentran difícil de entender. Acostumbrados a lo largo de la vida a estudiar teoría, a hacer preguntas racionales y a entender la semántica de las cosas, el Zen llega como un verdadero shock para muchas personas. El camino hacia la iluminación realmente no se puede explicar. Debe ser experimentado directamente. Las enseñanzas Zen no tienen nada que ver con almas inmortales y vida después de la muerte o Dios. El enfoque está en estar presente en el momento actual, no en soñar con un futuro imaginario. El budismo en general no requiere que los seguidores tengan fe en nada que no puedan verificar por sí mismos. Esto lo hace extremadamente práctico y lógico. Una gran parte de la enseñanza Zen viene en forma de koans. Estos son breves parábolas o historias que contienen profundas verdades. Se espera que los estudiantes Zen reflexionen sobre estos koans durante mucho tiempo, hasta que las diversas sutilezas de significado se vuelvan claras. De alguna manera, esto se parece al misterio de la naturaleza, que de manera similar no proporciona respuestas directas, sino que nos impulsa a descubrir las respuestas por nosotros mismos. En el Zen, uno no estudia muchas palabras y teorías. En cambio, se anima a los estudiantes a buscar la naturaleza paradójica de la verdad por sí mismos. Los koans están hábilmente elaborados para provocar pensamiento. Aquí hay dos ejemplos cortos. ¿Cuál era tu rostro original, el que tenías antes de que tus padres te dieran a luz? La mente de piedra. Hogen, un maestro Zen chino, vivía solo en un pequeño templo en el campo. Un día, cuatro monjes viajeros aparecieron y pidieron permiso para hacer un fuego en su patio para calentarse. Mientras construían el fuego, Hogen los oyó discutiendo sobre la subjetividad y la objetividad. Se unió a ellos y dijo, hay una gran piedra. ¿Consideras que está dentro o fuera de tu mente? Uno de los monjes respondió, desde el punto de vista budista, todo es una objetivación de la mente. Así que diría que la piedra está dentro de mi mente. Tu cabeza debe sentirse muy pesada, observó Hogen, si estás llevando una piedra como esa en tu mente. La simplicidad y el enfoque directo al tema han encontrado muchos seguidores en Occidente. No requiere mucho estudio ni rituales o fórmulas. Simplemente es lo que es. Sentado en postura de meditación, el estudiante Zen es guiado a experimentar la mente directamente sin ninguna interferencia del exterior. Sentado en silencio, el estudiante simplemente deja ir el ego y la mente inconsciente y se fusiona con la realidad del aquí y ahora del universo. Esto sigue automáticamente, sin campanas ni silbidos, sin ataduras. Antes de la iluminación, cortar leña, llevar agua. Después de la iluminación, cortar leña, llevar agua. Meditación. Es como la antorcha encendida, cuya llama puede ser distribuida a muchas otras antorchas que la gente puede traer y con la cual cocinarán comida y disiparán la oscuridad, mientras la antorcha original sigue ardiendo siempre igual. Es así con la dicha del camino. Sutra de 42 secciones. Vayamos a mi Buda. Todas las diferentes formas de budismo apuntan a controlar o calmar la mente como el camino hacia la paz, el autodescubrimiento y la felicidad. Al conocer mejor tu propio mundo interior y al examinar cómo pensamos habitualmente, nos preocupamos y parloteamos en nuestras propias cabezas. Podemos abordar directamente la fuente del sufrimiento. Llegamos a saber que estamos creando nuestra propia realidad interior y que es posible dominar gradualmente este extraño paisaje. La mayoría de nosotros desarrollamos una forma de manejar nuestro pensamiento, nuestros estados de ánimo y nuestras emociones. Aprendemos de nuestros padres y de las personas a nuestro alrededor a manejar las cosas de una manera más o menos efectiva y aceptable. Estos hábitos inconscientes que desarrollamos hacen una gran diferencia en nuestras vidas diarias. Establecen el tono para toda nuestra vida. El problema es que todo sucede en una especie de sueño. No somos realmente conscientes de que estamos desarrollando estos hábitos y estrategias mentales. Imitamos a otros y esperamos lo mejor. En raras ocasiones podríamos cuestionarnos internamente, pero rara vez conduce a algo. Algunos de nosotros aprendemos varios preceptos morales para ser buenos niños y niñas, pero todo se trata de acciones externas e interacción con la sociedad. Crecimos ignorantes del elemento más importante en nuestras vidas, el mundo interior. Las religiones del mundo ofrecen alguna orientación, pero muchas personas se han alejado de estas instituciones porque no ofrecen estrategias efectivas para enfrentar la vida. No resuelven nuestros problemas. Ir a un edificio y escuchar un sermón no es suficiente. Cantar himnos, rezar y seguir procedimientos ceremoniales se siente un poco vacío para muchas personas. Anhelan algo real, una experiencia directa de asuntos espirituales. Lo que encuentran son sólo palabras vacías. Por supuesto, esto no es cierto para todos. Para muchas personas, su religión ofrece un sentido de seguridad, un lugar para encontrar alivio del mundo cruel y todos los problemas de la vida. Al poner sus pecados y sus preocupaciones sobre los hombros de la gran organización religiosa, se sienten aliviados y seguros. Sin embargo, la mayoría de los occidentales no están acostumbrados a la meditación. Parece algo extraño, antinatural, y muchas personas religiosas parecen pensar que abre puertas antinaturales a la mente, dejándola abierta a influencias demoníacas u otras influencias negativas. Según esta lógica, la mitad del mundo asiático debería estar completamente loca. La verdad es que la meditación es la cosa más natural del mundo. En lugar de dejar la mente abierta a influencias negativas, trae calma, equilibrio y fortaleza a la mente. Es refrescante y muy saludable para el cuerpo. La ciencia moderna ha descubierto muchos beneficios para el corazón, el sistema circulatorio y el sistema nervioso que provienen de la meditación regular. Es interesante que con todos los avances en ciencia y tecnología, la mente sigue siendo un gran misterio. Los científicos han estudiado la estructura del cerebro y el sistema nervioso, y los psicólogos han formulado teoría tras teoría sobre qué es realmente la conciencia. El problema con este estudio es que cada uno de nosotros tiene una experiencia muy individualizada de estar vivo y ser consciente. ¿Cómo se estudia esta experiencia en un laboratorio? Los científicos pueden observar patrones de ondas cerebrales en varias regiones del cerebro que se vuelven más o menos activas, pero en cuanto a la experiencia en sí, deben confiar en lo que el sujeto dice al respecto. No hay forma de probar esta experiencia muy subjetiva y personal. No se puede medir, cuantificar o capturar en un gráfico. Es notable que en los últimos años la atención plena y la conciencia se hayan convertido en palabras de moda entre los círculos psicológicos. Las personas involucradas en el estudio de la mente se han dado cuenta de la gran sabiduría en lo que dijo el Buda hace dos mil quinientos años. La clave de todo esto es lograr un estado especial de la mente, uno en el que la mente reflexione sobre sí misma. Involucra una especie de evolución dirigida y consciente de la conciencia. El Buda estudió técnicas de meditación con sus primeros maestros, pero el momento de descubrimiento para él llegó cuando se sentó solo bajo el árbol de Bodhi y cuestionó su propio espacio interior. Al crear un silencio absoluto en el constante flujo de charla mental, fue posible trascender los estados normales de la mente y alcanzar un conocimiento intuitivo directo de la verdad. Este es el objetivo básico de la meditación. Si nunca lo has intentado antes, investiga por ti mismo. Presta atención a lo que está sucediendo en tu pensamiento y ve si puedes detener la charla durante un minuto o dos. Descubrirás que, aunque es simple, en realidad es increíblemente difícil dominar verdaderamente tu propio pensamiento por medio de la fuerza de voluntad. Los pensamientos simplemente siguen intrusos y las distracciones son infinitas. Más a menudo atraparás a tu mente en una tangente propia, siguiendo una asociación tras otra. El Buda enseñó varios métodos diferentes para comprender esta tendencia de la mente. Cuando nuestros pensamientos nos llevan, nos volvemos ansiosos y distraídos. Algunas personas son más reflexivas que otras, algunas son más físicas que otras, y otras prefieren estímulos visuales a los sonidos. Cada uno de nosotros tiene su propia naturaleza. El Buda mostró formas para que cada tipo de persona use herramientas específicas para entrenar y manejar la mente, la fuente de todo nuestro sufrimiento. Después de la meditación, todo sigue como antes, excepto que todo ha cambiado. Para algunos recomendó concentrarse en objetos, imágenes simples y coloridas o cosas naturales. Para otros, aconsejó cantos y mantras, una herramienta más auditiva para traer quietud a la mente. En todas las formas de meditación, es útil considerar algunas cosas básicas para hacer que la meditación sea más efectiva. Lugar. Las distracciones son el enemigo número uno de la meditación efectiva. Una vez que has desarrollado suficientemente tu concentración, las distracciones intruirán en la práctica cada vez menos, pero al principio es útil encontrar un lugar tranquilo, seguro y cómodo para meditar. Los entornos naturales son mejores que los lugares hechos por el hombre, pero no todos tenemos la suerte de tener fácil acceso a entornos naturales tranquilos. Postura. Es posible meditar en cualquier postura, ya sea sentado, de pie o acostado, o incluso mientras trabajas. Sin embargo, la postura de meditación clásica es la mejor a largo plazo. Sentado con las piernas cruzadas, la espalda recta y las manos cruzadas en tu regazo, puedes controlar la mente de manera más natural. Si esto no es posible para ti, puedes usar una silla o incluso acostarte. Tiempo. Al principio cinco minutos al día serán suficientes, pero a medida que te vuelvas más hábil en la meditación, naturalmente querrás extender tu práctica por más tiempo. La sensación de frescura y tranquilidad que experimentas profundizará naturalmente tu práctica. Intenta meditar cuando otros estén fuera o dormidos. Esto hará que sea menos intrusivo en sus vidas y te beneficiarás al no tener distracciones. Dos de los métodos más ampliamente aplicables y útiles son usar la respiración y usar la meditación de bondad amorosa. Veamos estos dos con más detalle para tener una idea de qué se trata la meditación. Atención plena de la respiración. Como su nombre lo indica, esta meditación utiliza la respiración como una herramienta para enfocar la mente. Este es un punto de partida básico para la meditación y el propio Buda utilizó una forma de esta meditación cuando se iluminó. La meditación de bondad amorosa añade otro elemento al punto de partida básico. A medida que uno medita en la respiración, especialmente al principio, la mente sigue divagando y cada vez que lo hace, simplemente traes tu enfoque de regreso a la sensación de la respiración, simplemente siguiendo la respiración a medida que entra y sale de tu cuerpo. Nuevamente, tu mente se va asentando lentamente, volviéndose calmada y enfocada y todo el cuerpo comienza a entrar en un estado muy profundo de relajación tranquila. Para alguien nuevo en esto, la relajación podría ser algo que casi has olvidado que era posible y años de tensión comenzarán a deshacerse de tu cabeza y hombros. Al principio, es útil contar cada inhalación. Esto es simplemente una forma de mantener la mente concentrada en una sola cosa y no hay un beneficio real en contener la respiración durante mucho tiempo, o agotarse tratando de regular la respiración. Simplemente respira de forma natural y concéntrate en evitar que la mente divague. A medida que progreses en esta técnica de meditación, desarrollarás lentamente más y más habilidad para calmar la mente y comenzarás a disfrutar de momentos muy profundos de paz total. Este es el estado natural de la mente y el cuerpo, y la paz que experimentas simplemente está ahí esperando ser accesada. No hay nada antinatural o sobrenatural al respecto, sino que a medida que progresas en la meditación, naturalmente encuentras un sentido de disfrute en las cosas más mundanas, como la luz del sol, el viento o el cielo. Tus ojos se abren a las maravillas naturales que nos rodean, y puedes saborear cada momento simplemente por lo que es. Un poco de esta paz y calma te acompaña durante tu día, y la serenidad puede hacerse más y más continua. No hay necesidad de teoría, creencias en enseñanzas o conocimientos de ningún tipo. El cuerpo y la respiración mismos se convierten en los maestros, y la realidad misma es el libro de texto. Mientras estás inmerso en tu meditación, la mente seguirá tratando de ir por su propio camino. Puedes experimentar picazones o sentirte incómodo. El desafío es soportar todas estas distracciones y mantenerte completamente enfocado. Con cada pequeña victoria, tu paz ganará profundidad y tu concentración crecerá. Se dice, con atención plena, él inhala. Con atención plena, él exhala. Uno, cuando hace una inhalación larga, sabe, hago una inhalación larga. Cuando hace una exhalación larga, sabe, hago una exhalación larga. Dos, cuando hace una inhalación corta, sabe, hago una inhalación corta. Cuando hace una exhalación corta, sabe, hago una exhalación corta. Tres, percibiendo claramente todo el proceso de respiración, es decir, el comienzo, el medio y el final. Inhalo así, se entrena. Percibiendo claramente todo el proceso de respiración, exhalo así, se entrena. Cuatro, calmando la respiración. Inhalo así, se entrena. Calmando la respiración. Exhalo así, se entrena. Después de algún tiempo y mucha práctica, esta meditación comienza a cambiar por sí misma. A medida que te vuelves más consciente de las sensaciones de la respiración fluyendo a través del cuerpo, eres capaz de disolver tensiones profundas desde la columna vertebral y los órganos internos. Comienza a sentirse como ríos de cosquilleo fluyen por todo el cuerpo, nutriendo y relajando, sanando y calmando cada nervio y cada célula. Algunas personas informan sentir como si todo el cuerpo se estuviera derritiendo y experimentan una vasta y expansiva tranquilidad. Al principio, podrías desconfiar del engaño de la mente y atribuirlo todo a una imaginación activa. Eso está perfectamente bien. La imaginación es una gran cosa. Sin embargo, después de un tiempo, a través de tu propia experimentación con la meditación, descubrirás por ti mismo cómo la mente, el cuerpo y la respiración trabajan juntos. Como occidentales, no estamos introducidos a estos tipos de conceptos. Sin embargo, al probarlo por ti mismo, descubrirás tu propia versión de la verdad de esta noción. Para cada uno de nosotros es ligeramente diferente, pero todos tenemos cerebros, pulmones y sistemas nerviosos que funcionan de manera muy similar. Con la práctica y la experimentación, descubrirás tu propio camino. Meditación de la bondad amorosa. Esta meditación sigue a la anterior. Una vez que hayas alcanzado un estado relativamente tranquilo, utilizando el método descrito, puedes comenzar a hablar contigo mismo internamente. La idea es llenar la mente con pensamientos y palabras relacionadas con la bondad amorosa, comenzando contigo mismo. Dite a ti mismo que eres valioso, protegido, fuerte, capaz y que tienes mucho amor. Gradualmente expande estos pensamientos hacia tu familia y amigos, otras personas y eventualmente todos los seres, grandes y pequeños. Puedes desarrollar tu propio mantra o simplemente hablar de manera natural desde el corazón. Perdónate, anímate, recuérdate tu verdadero estado natural y emite buenos deseos hacia todos los seres. Este método de influencia mental tendrá un tremendo efecto en tu vida cotidiana. Al enfrentar situaciones difíciles, personas enojadas o las tensiones y tensiones habituales de la vida, te encontrarás extrañamente en paz y con un cambio sutil de actitud. Donde normalmente no dudarías en involucrarte en una discusión para defender tus derechos imaginarios, simplemente podrías dejar pasar el asunto, dándote cuenta desde el principio de que discutir sería un gran desperdicio de energía. A medida que practiques regularmente, te volverás más indulgente tanto contigo mismo como con los demás. Las personas se sentirán más atraídas por ti, ya que comenzarás a irradiar un espíritu cálido y alentador, una especie de felicidad fácil que otros encontrarán irresistible. Incluso aquellos hacia los que anteriormente eras indiferente o indiferente notarán un cambio, y esto sólo puede ser bueno. Comenzarás a notar que tu mente es una herramienta impresionante. Sin decir una palabra, comenzarás a influir en situaciones y opiniones simplemente con tu atención amorosa y concentrada. Cosas que parecían cerradas e imposibles comenzarán a parecer posibles, y las oportunidades comenzarán a aparecer. Al entrenar la mente, comenzamos a ser más autosuficientes. En lugar de desear que otros nos presten más atención o que se comporten de manera diferente hacia nosotros, comenzamos a sentirnos seguros en nuestra propia compañía. La opinión de los demás sobre nosotros se vuelve menos importante. En lugar de la esperanza vana de que nuestro entorno se vuelva de alguna manera mejor, podemos tomar el control de nuestro mundo interior y hacer cambios positivos. Aunque puede que no sea posible cambiar a los demás o incluso nuestras circunstancias naturales, podemos aceptar aquellas cosas que no podemos cambiar, y cambiarnos a nosotros mismos en su lugar. La felicidad ya no depende de los demás, del dinero ni de nada en absoluto. Simplemente está presente de forma natural. El hecho es que todo es temporal, incluyendo nuestras propias vidas. La meditación es una herramienta para ayudarte a alcanzar un estado de flujo natural. En lugar de temer o resistirse al cambio, aprendemos a adaptarnos, a fluir con el cambio sin importar lo que ocurra. Y comienza a desarrollarse un estado de mente profundo, pacífico y aceptante dentro de nosotros. Aquí tienes un ejemplo de cómo entrenar tu mente internamente. Denarada Mahatera, sociedad de publicaciones budistas. Mientras alcanzas un estado de meditación calmado, piensa así. Mi mente es temporalmente pura, libre de todas las impurezas, libre de lujuria, odio e ignorancia, libre de pensamientos malvados. Mi mente es pura y limpia. Como un espejo pulido es mi mente inmaculada. Como un vaso limpio y vacío se llena de agua pura. Ahora lleno mi corazón limpio y mi mente pura con pensamientos pacíficos y sublimes, de bondad amorosa y limitada, compasión desbordante, alegría empática y perfecta ecuanimidad. He lavado mi mente y corazón de ira, mala voluntad, crueldad, violencia, celos, envidia, pasión y aversión. Piensa diez veces. Que esté bien y feliz. Que esté libre de sufrimiento, enfermedad, tristeza, preocupación y enojo. Que sea fuerte, seguro de sí mismo, saludable y en paz. Aquí el término yo se usa en un sentido convencional. Piensa así. Ahora cargo cada partícula de mi sistema, desde la cabeza hasta los pies, con pensamientos de bondad amorosa y limitada y compasión. Soy la encarnación de la bondad amorosa y la compasión. Todo mi cuerpo está saturado de bondad amorosa y compasión. Soy una fortaleza de bondad amorosa y compasión. No soy más que bondad amorosa y compasión. Me he sublimado, me he elevado, me he ennoblecido. Piensa diez veces. Que esté bien y feliz. Que esté libre de sufrimiento, enfermedad, tristeza, preocupación y enojo. Que sea fuerte, seguro de sí mismo, saludable y en paz. Al usar esta fórmula o algo similar, siempre que se enfoque en el amor, tu meditación comenzará a tomar una nueva dimensión. Comenzarás a ser consciente de sentimientos internos asociados con el amor, que se sienten como expansión, relajación y energía burbujeante. Esto se puede sentir más fuertemente en el centro del pecho, irradiándose hacia afuera. La mente está tranquila, pero despierta y alerta, y las emociones están comprometidas, fluyendo hacia adentro y hacia afuera de manera natural. Viejas heridas emocionales se están sanando y el corazón se está abriendo y volviendo flexible y feliz nuevamente. Comenzamos a acostumbrarnos al sentimiento interno de estar felices, algo que podría haber sido olvidado. Lentamente, una sonrisa interior serena comienza a acompañarnos en secreto, internamente, pero muy fuerte y cálida. Abrir el corazón. El mundo actual favorece la mente sobre el corazón. Constantemente estamos aprendiendo cosas nuevas, entendiendo nueva tecnología y usando nuestras mentes para ganarnos la vida. Muchos de nosotros tendemos a sobreanalizar las cosas, habiendo adquirido el hábito durante nuestros años educativos. Continuamos analizando y examinando críticamente todo con el intelecto. El camino hacia la comprensión espiritual está en otro lugar. Aunque nuestras mentes son instrumentos increíbles y nos permiten experimentar la vida en un plano muy diferente al de los reinos animales que nos rodean, ignorar el corazón o vivir sólo en términos de comprensión intelectual, conduce al desequilibrio y la infelicidad. Nuestras emociones y el corazón figurativo son la fuente de nuestra energía. La mente es la guía. Como seres humanos tenemos un anhelo intuitivo profundo por algo más que el pensamiento puro. Estos impulsos residen en el corazón figurativo. Este es el centro del amor y la compasión y también es el lugar de donde surgen nuestras intuiciones más profundas. Para que nuestras prácticas de meditación sean efectivas, es necesario desbloquear el corazón. Estudiar la teoría del budismo, las cuatro nobles verdades y la iluminación sólo con la mente será en última instancia inútil. Es una cosa saber y otra cosa hacer. A medida que atravesamos las experiencias de la vida, nuestros corazones gradualmente se cierran y se cubren de capas de decepciones, ansiedades, arrepentimientos y miedos. Las cosas no resultaron como soñábamos y lentamente nos cerramos y nos volvemos infelices. Por supuesto, hay momentos de alegría y paz y ocurren cosas felices de vez en cuando, pero la alegría pronto se pierde y sigue el resentimiento habitual. Al abrir el corazón podemos comenzar a cambiar las cosas. El mundo seguirá siendo como es, pero internamente comenzaremos a recuperar nuestra serenidad natural. Esto lleva tiempo y habilidad para lograrlo. Muchos de nosotros nos sentimos cerrados, a la defensiva, y de hecho, no sentimos mucho en absoluto. Durante el proceso de meditación es posible comenzar a deshacer el daño al aquietar la mente y permitir que nuestros sentimientos tengan la libertad de existir. Nuestros corazones gradualmente se abren y permiten que los sentimientos fluyan nuevamente. La sensación sutil es una fuente de orientación. Nuestros corazones pueden aconsejarnos sobre la sabiduría de cualquier elección particular, advertirnos de peligros y ser una fuente de alegría y consuelo. Mientras meditamos, presta especial atención al área del corazón en tu pecho. Escucha atentamente el sonido de tu propio corazón bombeando y permite que lo que surja, surja sin miedo ni juicio. Gradualmente cortarás toda la suciedad gruesa que cubre tu espíritu y tu voz interior intuitiva comenzará a hablarte. Esto es algo muy personal y subjetivo y las personas lo experimentan de diferentes maneras. Algunos escuchan una especie de voz. Otros simplemente sienten una sensación. Lo que es común a todos es un sentimiento cálido, aceptante y positivo. Las cosas se sienten bien y te sientes bien con respecto a las cosas. Cuando la armonía interior comienza a gobernar, la mente y las emociones ya no están en guerra. Una vez que nuestros corazones están abiertos, toda la existencia parece naturalmente hermosa y armoniosa. Nuestros problemas parecen más manejables y nuestras relaciones con los demás dan saltos cuánticos hacia adelante. El corazón abierto fomenta un sentimiento de autenticidad. Desaparecen las capas superficiales de la personalidad que hemos adoptado para intentar encontrar nuestro camino a través del laberinto de las relaciones sociales. Desaparecen los falsos yo que inventamos para lidiar mejor con los problemas. En su lugar surge un ser simple, abierto y honesto. No limitado por miedos a la decepción. Ya no agobiado por el deseo de vivir según estándares artificiales. Simplemente somos lo que somos. Y eso es más que suficiente. Si a otros no les gusta, ese es su derecho y su elección. Pero ya no hace ninguna diferencia internamente. Esta es la esencia del amor propio. No nos hace arrogantes, justicieros ni egoístas, sino que despierta nuestra compasión por los demás y nutre nuestras mentes y cuerpos con buenos sentimientos, en lugar del constante desierto árido que experimentábamos antes. La compasión es el medio por el cual se pueden resolver los problemas del mundo. Lo que se interpone en el camino de nuestra compasión es nuestro propio ego, la ilusión de que somos diferentes de, o más sabios que, todos los demás. En lugar de esperar algo a cambio de nuestros esfuerzos emocionales y físicos, podemos aprender a simplemente dar sin esperar nada a cambio. ¿Por qué no? Esto nos libera de la decepción cuando los demás no reconocen nuestras acciones por lo que son y cuando son ciegos a nuestro valor. Estos sentimientos de frustración y enojo comienzan a disminuir y, eventualmente, ni siquiera surgen más. Ya no necesitamos la aceptación y el elogio de los demás, porque en nuestro interior está la fuente de toda la felicidad que podríamos necesitar. Relajando y expandiendo la conciencia, el cuerpo está más involucrado en nuestra experiencia de vivir, sentir y pensar de lo que le damos crédito. La mayoría de nosotros perdemos contacto con nuestros cuerpos a medida que pasamos por las tensiones y presiones de la vida. Esto se muestra en la columna vertebral, el cuello y la cabeza, como músculos tensos que nunca parecen relajarse. El dolor constante y las tensiones ciclan a través de estas áreas, robándonos de una profunda relajación. Como sociedad, los occidentales hemos perdido el hábito del autocuidado. Dejamos el diagnóstico y la cura de todos nuestros males a los profesionales. Tomamos píldoras y seguimos dietas. Vemos programas de televisión y estamos hipnotizados por las nuevas tecnologías médicas impresionantes. Lo que tendemos a olvidar es que la salud y la enfermedad comienzan con nosotros. Somos responsables del mantenimiento de nuestros sistemas. La mente, el cuerpo y la respiración necesitan ser reunidos y armoniosamente equilibrados. Al comenzar la práctica de la meditación, es una buena idea aprender a relajarse conscientemente nuevamente. Créelo o no, probablemente has olvidado cómo hacerlo. Cuando somos niños, nuestros cuerpos tienden a ser flexibles y sueltos, y respiramos y nos movemos fácilmente y de forma natural. Durante nuestras vidas, perdemos estos hábitos saludables y tendemos a estar tensos o a desarrollar mala postura y almacenar todo tipo de tensiones en nuestros cuerpos. Es posible deshacer esto gradualmente mediante la voluntad de llevar el cuerpo a una relajación profunda y pacífica. Lleva un poco de práctica, pero es posible. Si es posible y cómodo para ti, siéntate en la posición de loto completo, con el pie izquierdo descansando en el muslo derecho y el pie derecho en el muslo izquierdo. Esto es todo un desafío para la mayoría de los adultos, aunque la postura es menos importante que la intención. Así que, cualquiera que sea la postura que te resulte cómoda, úsala. Luego, comenzando con la cabeza y trabajando hacia los pies, relaja completamente cada músculo. Mientras respiras, presta atención a la sensación de la respiración moviéndose por el cuerpo. Toma unas cuantas respiraciones largas y profundas y exhala lentamente, sintiendo cómo todo tu cuerpo se relaja. Simplemente presta atención a las sensaciones de tensión y relajación dondequiera que ocurran. Lentamente, a medida que avanzas, te volverás completamente absorto y la relajación comenzará a profundizarse más y más. Recuerda, estás intentando deshacer las tensiones y presiones de años de preocupación y ansiedad, así que no esperes deshacerte de todo de una vez. Lentamente y con paciencia, al mantener la práctica, aprenderás a dejar IR más y más. Y la sensación de relajación y contento se volverá más y más familiar. La mayoría de nosotros sostiene mucha tensión en la cabeza y el cuello. Así que comienza allí. Simplemente siente las sensaciones en tus músculos, en tu piel y dentro de tu cuerpo. Notarás tensiones, bloqueos, puntos ásperos y diferentes sensaciones. Simplemente deja que todo esté. Tu cuerpo naturalmente quiere alcanzar un estado de homeostasis equilibrada y al permitir que las sensaciones fluyan, estás fomentando la curación y el equilibrio. Esta es una habilidad muy útil para dominar. El tiempo que lleva aprender a relajarse completamente valdrá la pena tanto física como mentalmente. Cuando estés profundamente relajado, todo el cuerpo se siente cálido y bien. Podría parecer que te estás volviendo completamente vacío y toda la tensión está dejando tu cuerpo. La mente permanece alerta a todo lo que está sucediendo, pero ya no estás dividido y disperso. La armonía comienza a tomar el control nuevamente y gradualmente regresas a tu estado natural feliz y saludable. La curación se acelera y se pueden evitar todo tipo de enfermedades al mantener este equilibrio. No hay instrucciones que recordar ni rituales complicados o procedimientos. El cuerpo te hará saber dónde están los problemas y simplemente dejas que la respiración fluya a través del dolor, la irritación y la tensión. Y el problema se disuelve naturalmente. El cerebro, el sistema nervioso y cada célula y tejido del cuerpo son nutridos y reparados. A veces ocurren sanaciones milagrosas de esta manera, aunque para ser justos podría llevar tiempo y algunas cosas no pueden ser desechas una vez que están hechas. Comenzarás a ser consciente de una especie de energía que se mueve por todo el cuerpo y estas sensaciones comienzan a expandirse y comienzas a olvidar el cuerpo y la respiración. La mente, al principio distraída y dispersa, llena de diálogos internos y ansiedades, lentamente comienza a asentarse y sigue una profunda paz. Es posible expandir este sentimiento y a medida que lo haces, no hay pensamientos sobre quién estás sintiendo o qué estás sintiendo. Todo análisis llega a su fin y la experiencia misma se hace cargo, se convierte en el maestro y todo está bien. A medida que progresamos hacia estados de meditación cada vez más profundos, estos sentimientos se vuelven muy profundos y significativos. Son más agradables que cualquier satisfacción temporal, como beber, bailar, placer sensual o incluso hacer el amor. Son serenos y se convierten en una especie de refugio interior siempre disponible cuando las cosas en el mundo exterior se vuelven demasiado difíciles de manejar. Esta base de paz y seguridad siempre está disponible. Nada puede robarnos este placer. Esto es algo para hacer, no algo para estudiar. Es una habilidad que requiere paciencia y tiempo para dominar. Las sensaciones experimentadas son descritas de diferentes maneras por diferentes personas. Para algunos se siente como si el cuerpo y la mente se estuvieran disolviendo. Otros dicen que es una especie de desenlace intrincado que tiene lugar. Otros dicen que la respiración se siente como una energía cálida o incluso fría, como el hielo moviéndose por la columna vertebral. Otros nuevamente ven colores y tienen visiones. Ninguna de estas cosas es realmente importante. Es algo muy personal y no tiene sentido intentar experimentar algo que hayas leído. Sucederá naturalmente de su propia manera en su propio tiempo. El truco es mantener la práctica regular todos los días y seguir profundizando los sentimientos de relajación y expansión. Mediante la meditación podemos enseñar a nuestras mentes a estar calmadas y equilibradas. Dentro de esta calma hay una riqueza, un potencial y un conocimiento interior que podrían hacer que nuestras vidas sean infinitamente satisfactorias y significativas. Mientras que la mente puede ser lo que nos atrapa en patrones poco saludables de estrés y desequilibrio, también es la mente la que puede liberarnos. A través de la meditación podemos aprovechar las cualidades curativas de la mente. Dejando IR Si podemos aprender a cultivar una conciencia meditativa y consciente de nuestros propios deseos, pasiones y apegos, ganamos la habilidad de dejar IR. Al simplemente permitir que los sentimientos dentro de nosotros sean como son, sin luchar, resistir o preocuparnos constantemente, podemos comenzar a construir una paz interior sólida y constante. Comenzamos a obtener nuestras propias percepciones sobre la naturaleza de estos sentimientos, sobre el origen del sufrimiento y el deseo, y podemos comenzar a dejarlos a un lado. ¿Cómo aprendemos a dejar IR? Al simplemente dejar las cosas como están, sin intentar controlarlas, aniquilarlas o luchar contra ellas. Al dejar IR nuestros juicios internos, quejas y rencores, añadimos paz a nuestras vidas. Una historia de la tradición budista Zen ilustra esto perfectamente. En un monasterio en el bosque, a un día completo de viaje del pueblo más cercano, vivía un maestro budista y sus estudiantes. Las estaciones estaban cambiando y el maestro les dijo a algunos de sus estudiantes que se prepararan para un viaje al pueblo para intercambiar algunos suministros que necesitaban. Todo estaba preparado y se pusieron en marcha. Al llegar a las orillas de un río, notaron a una mujer que no podía cruzar las aguas que fluían rápidamente por sí sola. Esto creó una situación difícil para los estudiantes. Una de las reglas o preceptos de unirse al monasterio era no tener contacto físico con una mujer. La regla estaba destinada a salvaguardar el desarrollo espiritual de los jóvenes monjes impresionables. Sin embargo, otra parte importante de sus enseñanzas, como en cualquier rama del budismo, es la idea de extender la amabilidad a todas las personas y criaturas y ser útil siempre que sea posible. La mujer claramente necesitaba su ayuda para cruzar, pero ninguno de los estudiantes se sentía cómodo ayudándola. Ofrecieron llevar su equipaje al otro lado, pero eso fue lo más lejos que llegaron. Formando una cadena, comenzaron a cruzar las peligrosas aguas. Vieron a su maestro hacer algo muy inesperado. Levantó a la mujer y cruzó el río con ella sobre sus hombros. Al llegar a la orilla opuesta, la dejó en el suelo, aceptando graciosamente sus agradecimientos. Y los monjes continuaron su viaje. El maestro notó a un estudiante en particular que parecía molesto, pero no dijo nada mientras caminaban. Millas después, finalmente llegaron al pueblo y encontraron un cobertizo donde podían pasar la noche. El maestro se acercó al joven estudiante y le preguntó qué lo hacía tan infeliz. Gradualmente, el joven monje respondió, «Maestro, he guardado silencio por respeto a ti, pero mi corazón está pesado por lo que hiciste en el río. No se nos permite tocar a ninguna mujer, y tú llevaste a esta mujer en tus hombros». El maestro miró a su joven estudiante y se rió. «¿Qué carga tan pesada has estado llevando durante todas estas millas?» dijo. «Yo dejé a la mujer en la orilla del río, pero tú la has estado llevando todo este tiempo». En otras palabras, es más importante mantener la paz interior, dejando IR los juicios negativos que observar cuidadosamente cada regla e instrucción. La idea es que, si estás llevando una carga psicológica pesada todo el tiempo, ¿por qué no simplemente dejarla? Dejar IR no es lo mismo que deshacerse de o tirar nuestras normas y nuestro mejor juicio. Se trata de dejar IR nuestros conflictos internos en torno a las cosas. Quizás haya una persona en particular que te haga infeliz. Intentas no sentirte infeliz cerca de esta persona, pero cuanto más lo intentas, peor parece volverse. Esta persona simplemente se mete bajo tu piel y te molesta y te hace sentir terrible. ¿Cómo dejas IR algo así? La idea es aceptar los sentimientos que hay dentro de ti al simplemente observarlos. «Qué interesante, me siento así». En este punto tienes una ventana de oportunidad. Al ser consciente de los sentimientos dentro de ti, sin arrepentirte ni juzgar el sentimiento, puedes decidir simplemente dejarlo pasar, dejarlo a un lado y seguir adelante. No quieres seguir revolcándote en la ira, la frustración y la negatividad. Aceptas que sientes lo que sientes y simplemente te desconectas de tu indulgencia tan personal en el estado de ánimo. Simplemente déjalo ser. Si eres lo suficientemente rápido como para captar la reacción inicial antes de ser arrastrado por la inevitable cadena de asociaciones y pensamientos, puedes cambiar las cosas. Estos momentos son oportunidades para la iluminación. En ese breve momento, si eres diligente y eres consciente de cómo las cosas están conectadas, puedes notar cómo un simple pensamiento se carga de energía emocional. Esto es obra tuya y al volverte consciente o consciente de lo que estás haciendo, puedes cambiar. En lugar de malgastar tu valiosa energía emocional en la ira y la frustración, puedes liberar toda esa energía para usarla de manera productiva. Puede inundarte de sentimientos de paz y percepción. Samadhi. La idea de Samadhi no es única del budismo. Se puede encontrar fuera del budismo en religiones como el hinduismo, el shihismo y el jainismo. Todas estas variantes apuntan a un concepto común. Un estado de mente completamente concentrado y único. En el budismo, este es el octavo y último elemento del noble octuple camino. Samadhi es la meta de la meditación y el estado último al que apuntaba el Buda durante su meditación bajo el árbol Bodhi. Penetró en el estado más profundo de paz y tranquilidad. Un punto en el que la mente intelectual ya no interfiere con la conciencia directa. En nuestras vidas cotidianas normales, pasamos por varios estados mentales, que van desde el sueño profundo sin sueños, hasta subir la escalera de la conciencia, alcanzamos estados mentales en los que estamos completamente absortos en el pensamiento intelectual superior. La mayoría de nosotros no cuestiona estos estados mentales y no somos conscientes de que el rango de estados mentales se extiende mucho más allá de lo que estamos acostumbrados. Durante la meditación profunda, es posible trascender nuestro estado mental normal y volverse completamente absortos interiormente. Esto da lugar a experiencias completamente nuevas. Como seres humanos, estamos formados de cierta manera y necesitamos ciertas cosas básicas para vivir. Normalmente pensamos en el agua, la comida y el aire como los nutrientes básicos para sobrevivir, pero hay más. La mente también necesita una especie de alimento. Sin estimulación constante de impresiones sensoriales, la mente puede volverse desquiciada. Experimentos científicos en los que personas pasaron tiempo en habitaciones negras donde se inhibía toda estimulación sensorial. No había vistas, sonidos, olores ni otros objetos sensoriales. Han confirmado que, después de un cierto tiempo, se desarrolla una especie de paranoia. Nuestras mentes necesitan digerir constantemente la entrada sensorial. Con la meditación, el rayo de atención se dirige hacia adentro y, en lugar de llevar a estados mentales anormales, ansiedad o paranoia, conduce a lo contrario. Un equilibrio tranquilo de la mente. Durante el samadhi, la mente está completamente centrada, unificada y armoniosa. No hay más división interior. Todo el ser, toda la atención y todos los aspectos de la mente están unificados en una sola actividad sana destinada a elevar el nivel de conciencia a un estado puro. A veces se compara con un lago con una superficie perfectamente tranquila y reflectante, en lugar de una perturbada por el movimiento de las olas en la superficie. Alcanzar un estado de tal absorción total lleva tiempo y práctica. Algunos de nosotros somos más hábiles que otros en la meditación, pero un poco de experimentación en ella te mostrará lo engañosas que pueden ser nuestras mentes. Tan pronto como nos sentamos en meditación, la mente comienza a lanzar todo tipo de distracciones. Empezamos a pensar en nuestros cuerpos o en cosas que necesitamos hacer. Nos volvemos inquietos, aburridos o cansados. El Buda explicó una serie de etapas que uno atraviesa en el camino hacia el samadhi. Inicialmente, la meditación conduce a una paz profunda y relajada. Pero esto no es el final, sino sólo el principio. Hay varios géneros o escalones en el camino. La literatura budista detalla cada etapa, mostrando cómo cada una progresa hacia la meta final. La meditación es algo perfectamente natural. Muchas personas entran en una especie de meditación cuando están involucradas en actividades como crear o pintar o correr una carrera. Todos los pensamientos se centran en un solo punto, logrando la tarea en cuestión. La diferencia es que estas actividades están dirigidas hacia afuera, hacia actividades regulares mundanas. Cuando la misma intensa concentración se enfoca hacia adentro, los resultados son muy diferentes. Dogen, un maestro zen, describió la experiencia de la siguiente manera. En el samadhi absoluto, en la completa caída del cuerpo y la mente, no hay reflexión ni recuerdo. En un sentido, no hay experiencia, porque hay una fusión completa del sujeto y el objeto, o un reconocimiento perfecto de la no separación ya existente. No hay forma de describir lo que está o estaba sucediendo. Este es el problema que enfrentan los maestros de meditación al intentar describir la meta última. La experiencia va mucho más allá de las palabras y necesita ser experimentada para ser comprendida. Un guía hábil te mostrará el camino, pero el resto depende de ti. Hay muchas formas de meditación, incluidos diferentes objetos en los que enfocarse, mantras de canto y técnicas de respiración y cuerpo. Todos estos son diferentes caminos que llevan de una forma u otra al mismo lugar eventual. Samadhi. Lo que piensas te conviertes. Buda Nirvana Nirvana no es el apagamiento de la vela. Es la extinción de la llama porque ha llegado el día. Rabindranath Tagore. ¿Qué es el Nirvana? ¿Es como el cielo? ¿Es un lugar real? Nirvana significa extinguir en sánscrito. Se deletrea Nibana. Podría usarse en el sentido de apagar una llama o un fuego. Lo que se está extinguiendo en el sentido budista es la ansiedad, el miedo, la inquietud y la lucha. No tiene nada que ver con el cielo, aunque la experiencia en sí es celestial. El Dalai Lama definió el Nirvana como un estado más allá de las tristezas o un estado de libertad de la existencia cíclica. Algunos occidentales tienen la idea equivocada de que el Nirvana es una especie de nihilismo o extinción del yo. Esto no es exactamente correcto. De hecho, es muy difícil explicar exactamente qué es el Nirvana usando palabras. Nirvana es un estado mental particular. No es un lugar físico real en absoluto y no es la muerte ni la extinción del yo. El propio Buda dijo que todo lo que podamos decir o imaginar sobre el Nirvana será incorrecto. La única forma de saberlo es experimentarlo por ti mismo. Nirvana está más allá del espacio, el tiempo y la definición. Mientras que el budismo es una forma de pensamiento extremadamente práctica y lógica, cuando se trata de estados mentales, la lógica comienza a desmoronarse. El Buda dijo, todo el mundo está en llamas. ¿Por qué fuego está encendido? Por el fuego de la lujuria, el odio y la ilusión. Por el fuego del nacimiento, la vejez, la muerte, el dolor, la lamentación, el sufrimiento, el duelo y la desesperación está encendido. Este es el fuego que se extingue en el Nirvana. Pero ¿cómo sabemos que existe? ¿No es todo esto solo un pensamiento deseoso? Nunca he encontrado personalmente algo como el Nirvana. ¿Cómo puedo saber que existe tal cosa? Esto trae a la mente la historia del pez y la tortuga. Un pez pasaba todos sus días nadando en el océano, haciendo lo que normalmente hacen los peces. Un día, el pez encontró una criatura extraña, la tortuga. Fascinado por la rareza de la tortuga, el pez entabló una conversación con la tortuga. Una cosa llevó a la otra y la tortuga comenzó a hablar sobre la tierra seca. El pez quería saber de qué se trataba esta tierra seca, nunca habiendo encontrado nada como eso en toda su vida. El pez preguntó, ¿es mojada? A lo que la tortuga, por supuesto, respondió, no. El pez hizo más y más preguntas sobre la tierra seca. ¿Es suave? ¿Tiene burbujas? ¿Es salada? ¿La luz la atraviesa? Y así sucesivamente. La tortuga no podía responder a ninguna de estas preguntas de manera muy inteligente, ya que el pez no tenía nada que usar como marco de referencia. Al final de todo, el pez concluyó que o la tierra seca no existía o que no era nada. La tortuga respondió que el pez debía pensar lo que quisiera y procedió a hacer otra excursión a la nada que no existía. Es lo mismo con la mente. Una persona que ha experimentado un estado mental alterado o elevado encontrará extremadamente difícil explicarlo a alguien que nunca lo ha experimentado por sí mismo. De la misma manera, para una persona que lo ha experimentado, las palabras son completamente innecesarias. La experiencia habla por sí misma. Es por eso que el enfoque principal de las enseñanzas de Buda es, ven y comprueba por ti mismo. Nirvana no se puede explicar, sólo experimentar. En algún momento de la experiencia meditativa, la lógica regular se desmorona. Las personas con una inclinación artística y soñadora están bastante cómodas con este hecho, mientras que aquellos con mentes más prácticas y lógicas encuentran difícil apreciarlo. ¿Cómo puedes saber algo sin entender cómo lo sabes? ¿Cómo puede el conocimiento simplemente aparecer? El Buda señaló una y otra vez que especular sobre qué es exactamente el Nirvana será bastante inútil. Sólo podía mostrar el camino e invitar a otros a ver por sí mismos. Si alguna vez has tenido una sensación inexplicable y simplemente sabías algo que era imposible de saber, habrás tenido una visión de lo que estamos discutiendo. Si alguna vez has sido llenado de alegría y apreciación sin saber por qué, has tenido un sabor de Nirvana. El Buda señaló que es posible hacer de este estado mental algo permanente. Reencarnación. Más grande en batalla que el hombre que conquistaría mil mil hombres es aquel que se conquistaría a sí mismo. Mejor es conquistarte a ti mismo que a los demás. Cuando te hayas entrenado viviendo en constante autocontrol, ni un Deva, un Gandharva, ni Mara, unido a los Brahmas, podría volver esa victoria en derrota. Go to Mabuda. Una de las nociones más interesantes en el pensamiento budista es la idea del renacimiento o reencarnación. Esto es un tema de controversia entre personas con diferentes puntos de vista religiosos o filosóficos. Los ateos simplemente señalarán que no hay evidencia que respalde la idea de ningún tipo de vida después de la muerte. Los hindúes probablemente dirán que la reencarnación es un hecho. Los cristianos creen en un alma eterna que vive nuevamente después de esta vida. La mejor manera de abordar el tema es usar el sentido común y sin pedirte que creas en nada en absoluto que no puedas verificar por ti mismo. La verdad última debe satisfacer las leyes naturales de la ciencia, que, para ser honesto, todavía no se comprenden completamente, así como el conocimiento intuitivo en nuestros corazones y mentes. Nuestras ideas sobre la muerte y el más allá están entrelazadas con nuestra comprensión de lo que es la vida. Para la mayoría de nosotros, esta es una división de conocimiento que está llena de misterio, ya que no podemos saber directamente qué sucede después de la muerte. Todo el tema está abierto a debate. Muchas religiones tienen conceptos diferentes y formas de explicar este acontecimiento inevitable. Algunas afirman la existencia de un alma eterna, otras no. Algunas dicen que renacemos en innumerables vidas como diferentes criaturas, animales y personas. ¿Cuál es la visión budista? Los escritos budistas, los relatos de la iluminación del Buda bajo el árbol Bodhi, muestran que obtuvo una visión o recuerdos de vidas anteriores durante esta experiencia única. Él declaró claramente que esta sería su última encarnación en un cuerpo físico y que después de su muerte no regresaría a la tierra nuevamente en forma humana. Algunos de los primeros seguidores del Buda también fueron citados con un conocimiento limitado de sus vidas anteriores. En ciertas ramas del Budismo, estas enseñanzas se enfatizan más que en otras. En el Budismo Zen, por ejemplo, el tema del más allá se considera poco importante. Lo que importa es el aquí y ahora. Cada momento en el presente guarda el secreto de la vida. La vida no tiene sentido sin la muerte. La muerte no tiene sentido sin la vida. Los dos se complementan como opuestos naturales. No se puede entender el uno sin el otro. Como dijo Blaise Pascal, es una enfermedad natural del hombre creer que posee la verdad. El Buda consideró el conocimiento sobre conceptos vagos y metafóricos como mucho menos importante que el conocimiento que conduce a la liberación de nuestro propio sufrimiento autogenerado. Es por eso que la gran mayoría del conocimiento budista original se centra en la causa del sufrimiento y el camino hacia el alivio. Muchas personas de muchos antecedentes han proporcionado su verdad sobre la vida después de la muerte. Los budistas creen que cada verdad tiene sus méritos y defectos relativos. Toda verdad es relativa. Podrías argumentar que el hecho o la verdad científica nunca es relativa. Sin embargo, esto no es exacto. Las leyes de la física operan con ciertos límites de energía, temperatura y tiempo. Los científicos todavía luchan por encontrar las leyes universales que unifiquen las leyes de la gravedad de Newton con los reinos del subatómico. Mucho queda por descubrir. El punto es que ciertos tipos de conocimiento no se comprenden fácilmente sólo con la mente intelectual. Se requiere un cierto genio intuitivo para captar las leyes más sutiles de la existencia, ya sean científicas o no. Nuestro estado mental influye en nuestra capacidad de pensamiento. Y en raros momentos de percepción, los pensadores más grandes han formulado las teorías más importantes sobre la verdad. En otros momentos, simplemente estamos digiriendo palabras y hechos, tratando de entender algo que no siempre tiene sentido. Es por eso que el Buda recomendó empujar los límites de la mente a través de la meditación. No recomendó pasar horas reflexionando sobre libros que otros habían escrito o sentarse a los pies de otro para obtener algunas migajas de conocimiento, sino que argumentó que cada uno de nosotros es capaz de acercarse a la realidad última al mirar hacia adentro con la concentración y el estado mental correctos. Todo conocimiento, todos los hechos, todas las teorías deben ser procesados y entendidos por la misma herramienta, nuestras mentes. Nuestras mentes son cosas subjetivas y funcionan al hacer conexiones entre varios fragmentos de verdad. La parte intelectual y astuta de nuestras mentes puede poner ideas en forma de palabras y usar estas palabras como puentes que conectan estructuras para compartir lo que hemos pensado, experimentado y descubierto con otras mentes. Pero cada mente está atrapada en su propio mundo subjetivo y comprende estas palabras a su manera particular. El Buda sabía esto y, por lo tanto, recomendó descubrir la verdad sobre la vida por ti mismo. Por doloroso que sea, es el único método infalible. Al aceptar las enseñanzas de otra persona por fe sin cuestionarlas, estás negándote la oportunidad de conocerte a ti mismo. Hay argumentos válidos tanto a favor como en contra de la enseñanza de la reencarnación. Si hemos vivido antes, ¿por qué no recordamos? La mayoría de nosotros no recordamos mucho en absoluto más allá de nuestros primeros años formativos. Por otro lado, ¿cómo se explica el hecho de que algunas personas tengan conocimientos sobre eventos, personas y cosas que simplemente no son lógicas? Los prodigios infantiles que hablan varios idiomas o tienen otras habilidades a las que nunca han sido expuestos, son fenómenos que no tienen explicaciones lógicas y apuntan a alguna forma de reencarnación como lo único que tiene sentido. Algunas características de las personas pueden explicarse mediante la información genética. Cosas como el color de la piel y el color de los ojos obviamente no dependen de la reencarnación. Pero ¿cómo se explica algunos de los siguientes elementos de pura ciencia? ¿Por qué sigue habiendo tanto sufrimiento en el mundo si estamos siempre evolucionando? ¿Por qué hay desigualdad? ¿Por qué los gemelos idénticos desarrollan características diferentes cuando su ADN es prácticamente idéntico y su educación es la misma? ¿Por qué algunos individuos tienen habilidades mentales, musicales o físicas increíbles cuando sus padres no las tienen? ¿Por qué los niños pequeños desarrollan espontáneamente cosas como la avaricia, la ira y la envidia? ¿Por qué instintivamente nos gusta o nos desagrada ciertas personas? Aunque nada de esto está destinado a probar o refutar la teoría en su totalidad, tiene sentido considerar la idea del renacimiento en conjunto con pruebas científicas verificables. No necesitan contradecirse entre sí. La ciencia ha descubierto de hecho muchos de los misterios relacionados con los genomas y la interconexión de todas las especies. La verdad es que queda mucho por descubrir. Parece que constantemente tenemos más preguntas que respuestas. Karma. Karma es experiencia. Y la experiencia crea memoria. Y la memoria crea imaginación y deseo. Y el deseo crea karma nuevamente. Si compro una taza de café, eso es karma. Ahora tengo la memoria que podría darme el deseo potencial de tener un capuchino y entrar a Starbucks, y eso es karma otra vez. Deepak Chopra, ¿qué es el karma bueno o malo? Karma, a veces escrito Kama, es la ley de la causalidad moral. Místicos y figuras religiosas a lo largo de la historia han señalado el hecho de que lo que pensamos constantemente tiene un efecto en nuestras vidas y en las vidas de todos los seres vivos a nuestro alrededor. Este es un hecho simple. Las personas con pensamientos negativos o enojados tienden a agitar las vidas de todos a su alrededor. Las personas pacíficas afectan a todos de manera similar. La ley de acción y reacción es muy profunda, y junto con la reencarnación, forma una gran parte del pensamiento budista. El Buda enseñó que, junto con la ley física natural de acción y reacción, también hay una ley más sutil que regula la vida espiritual, la vida de la mente. Esto no es una doctrina establecida por Dios o alguien en particular, sino una afirmación que cada uno de nosotros puede verificar individualmente, al menos en cuanto a esta vida se refiere. Cuando se le preguntó sobre la naturaleza de la vida, el Buda explicó en detalle que todos los deseos habituales, motivaciones e impulsos dentro de las personas son lo que determina los resultados de sus vidas. Lo que desean es lo que piensan. Los pensamientos, una vez incubados, se convierten en acciones e influyen en todas nuestras elecciones, nuestras palabras y nuestras acciones. Solo hacemos y decimos lo que sentimos que necesitamos hacer y decir. Somos llevados a lo largo de esta vida por una corriente constante de cosas que necesitan hacerse, metas que sentimos que necesitamos lograr o deseos que buscan expresión y satisfacción. El Buda explicó, todos los seres vivos tienen acciones karma como propias, su herencia, su causa innata, sus parientes, su refugio. Es el karma lo que diferencia a los seres en estados bajos y altos. El término pali kamma literalmente significa acción, hacer algo. Está conectado con nuestra voluntad. Cuando deseamos algo, ejercemos nuestra fuerza de voluntad para convertir el deseo en acciones, con la esperanza de satisfacer ese deseo. Esta es la raíz de todas las acciones. Por eso el Buda tenía tanto que decir sobre la conciencia o la atención plena. Cuando nos volvemos conscientes de nuestros propios impulsos, deseos y motivaciones, comenzamos a ser más capaces de cambiar nuestra propia naturaleza interior. La mayoría de las veces estamos dormidos en términos de conciencia. Estamos tan ocupados en los negocios de la vida que rara vez prestamos atención a lo que realmente estamos tratando de lograr. Si somos constantemente conscientes de nuestro estado interior y del origen de los impulsos que nos impulsan a lo largo de nuestras vidas, entonces comenzamos a desarrollar maestría sobre nuestro mundo interior. Podemos elegir pensar en o ignorar ciertos impulsos. Podemos elegir liberarnos del ciclo de causa y efecto. Por la mente, el mundo es guiado. Por la mente, el mundo es dibujado. Y todos los hombres poseen la soberanía de la mente. Esto no es la enseñanza de que algún ser se sienta en una nube en algún lugar y juzga cada pensamiento o acción como bueno o malo. No hay una lista preseleccionada de acciones que califiquen como buenas o malas en el sentido moral. Sin embargo, las leyes sutiles del karma aseguran que las personas que hacen daño a otros vivan en un estado mental parecido al infierno, ya que son lo suficientemente inteligentes como para saber que sus acciones han dañado a otros. El efecto recíproco se experimenta en sus propios mundos interiores. Su propia ignorancia les causa dolor. En lugar de disfrutar de relaciones naturales y cálidas, sus inclinaciones dañinas los cortarán de la paz. Y el karma se asegurará de que cosechen las recompensas de sus propios pensamientos y acciones. Esta es una gran verdad. Si pasas por la vida cerrándote y enojándote, te harás las cosas muy difíciles. Experimentarás los frutos de tus propias elecciones y acciones. Por otro lado, al ser constantemente abierto, amoroso y compasivo, tenderás a llevar una vida mucho más feliz. Esto no garantiza una vida libre de dolor, ya que compartimos este planeta con muchos tipos de personas. Pero internamente, en tu propia mente, las cosas serán pacíficas, ricas y agradables. El karma no es lo mismo que el destino o la predestinación. Todavía tenemos la capacidad de elegir si pensar o hacer algo. De hecho, cuanto más conscientes nos volvemos de nuestras propias realidades internas, más libertad tenemos para elegir realmente en lugar de ser llevados por nuestros propios impulsos y deseos ignorantes. Sin embargo, los hábitos son cosas difíciles de romper. Una persona que ha pasado toda su vida persiguiendo posesiones materiales encontrará difícil dejar de lado este anhelo. Difícil, pero no imposible. La clave para cambiar las cosas es volverse más consciente, ganar la percepción de que nuestros pensamientos, acciones y sufrimientos están todos vinculados. Al calmar la mente a través de la meditación y observar el hábito a través de la atención plena, esta percepción se puede lograr. Una vez que se ha visto una percepción, no se puede desver. Una vez que sabemos algo, lo sabemos para siempre. El Buda dice, Declaro, oh monjes, que la abolición intención es karma. Habiendo querido, uno actúa con el cuerpo, el habla y el pensamiento. Anguttara Nikaya. Como sembramos, cosechamos. En algún lugar y en algún momento de su vida o en un nacimiento futuro, lo que cosechamos hoy es lo que hemos sembrado, ya sea en el presente o en el pasado. Samyuta Nikaya. Dice, según la semilla que se siembra, así es el fruto que cosechas de ella. El hacedor del bien reunirá bien. El hacedor del mal cosecha el mal. Caída es la semilla y saboreará el fruto de ella. Los cristianos reconocerán este concepto de las enseñanzas de Jesús. El Islam también muestra cómo la actitud interior de una persona se traduce en los frutos de palabras y acciones y cómo esto afecta a uno. Donde el budismo difiere de estas dos formas de religión es que, en lugar de señalar a un ser omnisciente que pesa nuestras acciones y nos juzga, nosotros mismos somos los creadores de nuestro propio infierno personal o nuestro propio cielo personal. Como somos los arquitectos de nuestro propio destino, nuestra propia felicidad o miseria, no hay nadie que cargue con el peso por nosotros. Debemos esforzarnos por superar nuestro propio karma. Esto se puede ver todos los días en cualquier lugar. Algunas personas pasan por la vida como si llevaran una carga increíble. Rara vez sonríen y siempre notan los aspectos negativos de las cosas. Otras personas pasan por la vida más felices y una sonrisa nunca está lejos. Ambos tipos de personas experimentan las inevitables tensiones y dificultades de la vida, pero su enfoque hacia la vida es completamente diferente y se nota. Hoy en día, la psicología es más abierta que nunca a este tipo de idea. Aunque los psicólogos no aprenden ni enseñan karma o reencarnación, ahora es una visión ampliamente aceptada que todos creamos nuestros propios destinos y circunstancias internas. Por supuesto, cada uno de nosotros necesita formarse su propia opinión. Una vez más, nada debe ser creído ciegamente. Más bien, debemos investigar las verdades de todas las cosas antes de aceptarlas o rechazarlas. Dharma. La palabra Dharma se usa a menudo en el budismo. ¿Qué significa? Proviene de las religiones antiguas en India y se encuentra en otras religiones como el hinduismo y el jainismo. Originalmente significaba algo así como la ley natural. Puede significar diferentes cosas dependiendo de cómo se use, incluyendo el estado de la naturaleza, el cosmos tal como es, las leyes de la naturaleza, las enseñanzas del Buda o explicaciones de la ley natural que él desarrolló. Un fenómeno con sus propiedades naturales legales. Según el monje erudito Theravada Gualpola Raúla, no hay término en la terminología budista más amplio que Dharma. Incluye no sólo las cosas y estados condicionados, sino también lo no condicionado, lo absoluto. Nirvana. No hay nada en el universo o fuera de él, bueno o malo, condicionado o no condicionado, relativo o absoluto que no esté incluido en este término. Lo que el Buda enseñó Grove Press, 1974, página 58. Dharma apunta a la naturaleza de las cosas tal como son, y una vez liberado de las ilusiones de la ignorancia y la incomprensión, estas verdades son evidentes para todos los que quieran saber. De cierta manera significa lo opuesto a la teoría especulativa. No necesitas creer en el Dharma, simplemente es como es. La fe no forma parte de él, y es esto lo que hace que el budismo sea tan atractivo para los orientados científicamente. Si algo que dijo el Buda parece un disparate o completamente erróneo, siempre tienes la libertad de estar en desacuerdo. Es tu derecho. No hay problema con eso. Por supuesto, no hace la menor diferencia en las cosas tal como son. Cuando todos los dharmas están vacíos, ¿qué es interminable? ¿Qué tiene un fin? ¿Qué es interminable y tiene un fin? ¿Qué es ni interminable ni tiene un fin? ¿Qué es? ¿Qué es otro? ¿Qué es permanente? ¿Qué es impermanente? ¿Qué es impermanente y permanente? ¿Qué es ni impermanente ni permanente? Nagarjuna. Todo esto apunta a la mente como la fuente de la verdad sobre cualquier cosa. La verdad es un concepto, una construcción mental. Las verdades matemáticas y científicas no están abiertas a debate. Simplemente existen. La verdad sobre la mente es mucho más sutil, pero igualmente evidente, siempre que tengas las herramientas mentales para apreciarlas. Es por eso que la palabra Dharma se refiere al mismo tiempo a las leyes naturales y a las enseñanzas del Buda. Redescubrió estos sutiles conocimientos que conducen a una comprensión profunda de cómo todos los conceptos relativos se encajan y cómo la mente intelectual continuamente interpreta y separa las cosas en cosas individuales. Esta apariencia de individualidad es engañosa y es una causa de confusión y delusión. Las enseñanzas del Buda están destinadas a llevar a las personas a su propia realización de esto, y al hacerlo, sus vidas enteras cambian para ser más armoniosas con el Dharma interno. Dharma significa el hecho de que somos co-creadores de nuestras propias realidades personales. Se refiere a objetos mentales o pensamientos. Mientras que todo el mundo natural está controlado por las leyes básicas de la naturaleza, nuestras mentes interactúan con estas cosas físicas de una manera muy sutil. Esto también está sujeto al Dharma o a la ley natural. Está relacionado con las ideas sobre el karma y la reencarnación en el sentido de que todas nuestras actividades mentales influyen en todo lo demás. En nuestras propias mentes tenemos el poder de cambiar la naturaleza de nuestros propios mundos personales. El Dharma también se usa para referirse a los estándares éticos que se encuentran en el budismo, incluidos la compasión, la acción correcta y los pensamientos, y todo lo demás. La realidad es todo abarcante. La naturaleza absoluta es una. Aunque podamos sentirnos separados de la realidad no creada original, ya sea que la llamemos Dios, experiencia máxima o mente iluminada, a través de la conciencia podemos contactar con esta parte esencial de nosotros mismos. Tartang Tulku. Atención plena. En los idiomas asiáticos, la palabra para mente y la palabra para corazón son las mismas. Por lo que si no estás escuchando la atención plena de alguna manera profunda, como la atención afectuosa, realmente no estás entendiendo. La compasión y la bondad hacia uno mismo están intrínsecamente entrelazadas en ello. Podrías pensar en la atención plena como una atención sabia y afectuosa. John Kabat-Zinn. Ya hemos tocado la idea de la atención plena, pero dado que es un concepto tan importante y central en el pensamiento budista, vamos a profundizar en él. La palabra pali para atención plena es sati y en sánscrito es smriti. Estas palabras llevan el significado de alerta, recuerdo o retención. Significa estar completamente enfocado en el momento presente, completamente presente y no dividido, soñando despierto o preocupado. Las cuatro nobles verdades sobre el sufrimiento y su causa, así como su solución, están directamente relacionadas con la atención plena. Es nuestro hábito de adjuntar juicios emocionales y mentales lo que crea esta ilusión, esta tristeza y el sufrimiento. Al ser conscientes de nuestra propia relación con la realidad, de la manera en que constantemente creamos nuestros propios mundos interiores, podemos cortar el hábito de raíz. Ser consciente significa aceptar cada momento tal como es, sin juicio, sin involucrarse, sin desear constantemente que las cosas sean diferentes. Normalmente pasamos por la vida con un intérprete sutil casi invisible dentro de nosotros. Cada experiencia se analiza de inmediato, ya sea gustada o disgustada. En momentos muy raros nos sorprendemos simplemente saboreando la experiencia sin nada más. Estos son momentos cumbre, donde todo el mundo de repente parece tan lleno de significado que apenas podemos creer que no lo habíamos notado antes. En estos momentos el corazón está abierto y la intuición trabaja en armonía con el intelecto. La mayoría de nosotros conoce estos momentos, a veces cuando nos vamos de vacaciones y podemos relajarnos totalmente. De repente, las puestas de sol son más interesantes y hermosas, la comida sabe mejor y la gente parece más amable, los problemas parecen menos importantes y la vida parece valer la pena. Esto se debe a que parte de nuestra cultura mental, que está tan condicionada para interpretar todo, está momentáneamente apagada. Estamos experimentando la vida de una manera natural, simple y buena. Es directa y llena de buena energía. En otros momentos la vida parece bastante diferente. Cuando nuestras energías internas están siendo agotadas por la preocupación, la ansiedad y una mente inquieta, nuestros problemas parecen aumentar en intensidad y complejidad. Todo se convierte en una tarea monótona, ingrata y la vida parece vacía de significado. Al considerar este tipo de fenómenos objetivamente, te darás cuenta de que el mundo siempre ha sido exactamente el mismo. Lo que ha cambiado es algo interno, nuestro paisaje mental. El Buda llegó a esta realización hace unos 2.500 años y hoy la psicología ha comenzado a darse cuenta de la utilidad de esta percepción. Cosas positivas le pasan a personas positivas. Tres fundamentos de la atención plena. La atención plena nos lleva al momento presente. Ya sea que estemos conduciendo, hablando, lavando platos o haciendo té, lo que sea que estemos haciendo se convierte en algo muy deliberado, consciente y lleno de importancia. Cuando lavas los platos con atención, eres cuidadoso, meticuloso y eficiente. Tu mente no está soñando con el mañana ni pensando en otra cosa. De repente, lavar los platos se convierte en algo muy, muy significativo. Incluso puede convertirse en una sinfonía de burbujas de jabón en agua. Si somos conscientes, vemos las cosas como son. Cuando estamos distraídos, proyectamos nuestras propias sensaciones internas en las cosas y nos engañamos a nosotros mismos creyendo que son buenas o malas. Alguien puede mirarnos con una expresión o otra, posiblemente perdido en sus pensamientos o por alguna otra razón. Si nos sentimos inseguros y nuestra mente está pensando en todas nuestras deficiencias y fallas, de repente la expresión en ese rostro se vuelve amenazante. ¿Por qué me está mirando así? ¿Qué le hice yo? Podríamos pensar. La verdad es que no está pensando en nosotros en absoluto, pero le adjuntamos este significado a la expresión facial inocente. Con la atención plena, comenzamos a liberarnos de nuestra propia tontería. Simplemente aceptamos las cosas como son, sin preocuparnos de si significan esto o aquello. ¿Qué expresión facial tan interesante? ¿Qué extraño? Sigamos adelante. Cuando somos conscientes, recordamos que todo es temporal. En lugar de reaccionar exageradamente ante cada pequeña tribulación y problema. Simplemente seguimos adelante con las cosas prácticas de la vida lo mejor que podemos. Las cosas se vuelven más simples, más fáciles y más manejables. Sabemos que los problemas no durarán para siempre. Así que no nos agotamos pensando en las posibilidades. Sabemos que la buena fortuna tampoco dura y por eso no nos preocupamos demasiado por nuestro ego, nuestros logros o lo que otros piensen de nosotros. Aprendemos a fluir con el momento presente y no perdemos el tiempo deseando que las cosas sean diferentes. Pronto lo serán. Lo que sea que suceda, estará bien. La atención plena también incluye la conciencia de nuestros cuerpos. Muchos de nosotros hemos desarrollado malas posturas y hábitos físicos poco saludables simplemente porque no hemos prestado atención a nuestros propios cuerpos. La cultura dominante de hoy es una cultura de la mente. Constantemente estamos leyendo, viendo, pensando y formando opiniones. Hay mucho que aprender y el conocimiento es poder. Todo esto significa que muchos de nosotros no prestamos suficiente atención a nuestros cuerpos. Al pasar tiempo sentados en la postura de meditación y prestando atención a las sensaciones físicas, volvemos a conectarnos con nuestro equilibrio físico natural, mejorando la frecuencia cardíaca, la circulación y mucho más. Muchos de los problemas en nuestras vidas surgen cuando nos sentimos incómodos. En el fondo de nuestras mentes somos conscientes de que algo falta o está mal, pero asignamos la culpa a circunstancias externas. Al hacer que la mente esté tranquila y prestar atención a estas sensaciones internas, ganamos equilibrio y abordamos el problema directamente en lugar de complicar las cosas. De la misma manera, si prestamos la debida atención a nuestros sentimientos, a nuestras emociones, disfrutamos de una vida más plena. En un entorno empresarial o en el trabajo diario, puede no ser deseable ser una persona emocional. Tendemos a desconectarnos de nuestros sentimientos y gran parte del día lo pasamos en una especie de piloto automático. Perdemos el contacto con nuestro propio mundo interior y el resultado es una sensación de distracción y vacío. La vida parece vacía y hueca. Cuando se permiten que salgan las emociones, a menudo se convierte en un estallido o una especie de colapso. Ser consciente de los sentimientos significa aceptar nuestras emociones por lo que son, sin suprimirlas ni luchar contra ellas. Esto lleva al equilibrio y no es lo mismo que entregarse a cada capricho o ser altamente emocional. Simplemente prestando atención a los sentimientos dentro de nosotros, podemos lidiar con una cosa a la vez a medida que surge y no acumular un sentimiento profundo de resentimiento o ansiedad dentro. Todo está conectado, los niveles vibratorios infinitos, las dimensiones de conexión son interminables. No hay nada independiente. Todos los seres y cosas son residentes en tu conciencia. Alex Gray. Otro aspecto clave común a casi todo el pensamiento budista es la idea del surgimiento dependiente. Esta es una idea sutil y se ha traducido al inglés de las palabras patika samupada o patika samupada. A veces se traduce a nuestro idioma de manera diferente, por ejemplo como origen dependiente. Aunque las palabras parecen complicadas, la idea es esta. Todos los seres y cosas son interdependientes. Nada existe por sí solo, sino que forma parte de un todo. Porque una cosa existe, otra cosa existe. El Buda no dejó explicaciones metafísicas sobre la creación, la evolución o la causa original de las cosas, pero mostró que todo en todo el cosmos es dependiente de todo lo demás. Todo encaja y una parte no puede existir sin otra. Habló sobre la causa y el efecto y, para usar sus palabras, cuando esto es, eso es. Esto surge, eso surge. Cuando esto no es, eso no es. Esto cesa, eso cesa. En cierto sentido, estaba hablando de la teoría de la relatividad, realidad, aunque no en términos estrictamente científicos. Estaba diciendo que todas las cosas son dependientes unas de otras para existir. Cada fenómeno, ley natural, y cada criatura viviente surge o existe porque las condiciones que sustentan esta existencia ya están ahí. Por ejemplo, los niños nacen porque existen sus padres y procrean. La vejez y la enfermedad existen porque existen la juventud y la salud. La luz existe porque existe la oscuridad. Las cosas sólo existen en relación con otras cosas. Nada existe en aislamiento. La energía, la materia y el tiempo son todos relativos y dependen unos de otros. Cuando se busca el significado de la vida, este concepto es uno de los más importantes, junto con las ideas relacionadas con la reencarnación y el karma. El Buda enseñó, a través de la ignorancia se condicionan las acciones volitivas o formaciones cama. A través de las acciones volitivas se condiciona la conciencia. A través de la conciencia se condicionan los fenómenos mentales y físicos. A través de los fenómenos mentales y físicos se condicionan los seis facultades, es decir, los cinco órganos de los sentidos físicos y la mente. A través de las seis facultades se condiciona el contacto sensorial y mental. A través del contacto sensorial y mental se condiciona la sensación. A través de la sensación se condiciona el deseo, sed. A través del deseo, sed, se condiciona el apego. A través del apego se condiciona el proceso de convertirse. A través del proceso de convertirse se condiciona el nacimiento. A través del nacimiento se condiciona la decadencia, la muerte, el dolor, la lamentación, el sufrimiento, el duelo y la desesperación. En otras palabras, una cosa sigue a otra. Nos encontramos en este mundo con esta conciencia, pensando estos pensamientos y sintiendo estas emociones porque todo está interdependiente. El objetivo de la meditación y la atención plena es romper el velo que nos separa de esta realización. Leer las palabras del Buda, sin tener esta percepción, sólo puede señalarte la dirección en la que necesitas darte cuenta de esto por ti mismo. Las personas que han tenido acceso a esta realización directa informan de sentimientos de alivio intenso, de dejar IR y de darse cuenta de una verdad mayor. Las preocupaciones triviales y los miedos se disuelven. Y la realización de que sólo somos una pequeña parte de un gran océano de vida pone las cosas en perspectiva. Las montañas de problemas parecen más bien montículos y se dejan atrás las preocupaciones y tendencias de autosabotaje. Es un regreso al estado natural de las cosas y se permite que la alegría de cada momento exista tal como es, sin desear que las cosas sean diferentes y sin desear que fuera ayer o mañana. Impermanencia. El Buda no enseñó la existencia de un alma inmortal, sino más bien que todo es impermanente. Además, enseñó que nuestro concepto de un yo individual se basa en la ilusión y el pensamiento ilusorio. Lo que pensamos como el yo es una disposición temporal de condiciones que hacen posible nuestro yo. La impermanencia es la esencia de nuestra condición humana. Las naciones suben y caen. Los líderes vienen y se van. Los sistemas cambian. Y lo que es aceptable hoy es inaceptable mañana. Todos saben que la muerte es inevitable, pero la mayoría de las personas la temen de todos modos. Necesitamos enfrentar la realidad. La impermanencia y la muerte son partes integrales de estar vivos. Es importante que aprovechemos el hecho de que estamos vivos. Un maestro budista humilde y sabio, Tartan Tulku, de Tíbet, escribió. Las personas están dispuestas a ir a la guerra e incluso a dar sus vidas por una causa, pero no pueden renunciar a las causas de su sufrimiento. Es misterioso cómo ciertas funciones psicológicas nos dominan tan fuertemente que no podemos renunciar a ellas incluso cuando entendemos intelectualmente el dolor que llevan consigo. Si permanecemos conscientes del hecho de que vamos a morir, sin fijarnos morbosamente en ello, proporciona una especie de energía en nuestras vidas para lograr lo que necesitamos hacer. Nos ayuda a mantener el equilibrio y a mantenernos serenos cuando enfrentamos condiciones difíciles y estresantes. Si recordamos que todo es temporal, continuaremos esforzándonos y haciendo nuestro mejor esfuerzo, pero no nos preocuparemos demasiado por el resultado final. La verdad sobre el conocimiento es que, como especie en general, sabemos mucho menos de lo que no sabemos. Esto es aún más cierto para nosotros como individuos. El rango de nuestra comprensión es realmente limitado. Aunque hemos hecho grandes avances en los reinos de la ciencia y la tecnología, nuestra comprensión básica de la realidad sigue estando muy abierta a preguntas. Hay muchas más preguntas sin respuesta que las que tenemos respuestas. Si consideras la historia de la humanidad honestamente y con justicia, te darás cuenta de que muchas personas han intentado entender las preguntas eternas de la vida y la muerte, el significado y la naturaleza última de la realidad. Algunas de estas personas fueron realmente notables, perspicaces e inteligentes y otras menos. No todas ellas pueden tener razón y no todas pueden estar equivocadas. La verdad se encuentra en algún lugar entre todos los puntos de vista, más allá de ellos, llamándonos a investigar más. El punto de vista de cada uno es relativamente preciso, pero nunca completamente cierto. La verdad siempre es algo relativo. Si comenzamos desde un punto de total honestidad, tomando nota de las pocas cosas que sabemos que son absolutamente ciertas, y probando cada nuevo pensamiento con nuestras mentes y contra nuestra propia experiencia, esto eventualmente nos llevará al conocimiento verdadero. Simplemente aceptar las opiniones de otros nunca nos satisfará realmente. Las cosas que nos impiden descubrir la verdad son nuestra propia ignorancia y nuestros miedos. No queremos parecer ignorantes a los ojos de los demás, que son tan ignorantes como nosotros, por lo que cubrimos nuestros sentimientos y nuestras deficiencias en su compañía. Peor aún, escondemos este hecho de nosotros mismos. Cada vez que surgen las preguntas importantes de la vida, pasamos por alto el tema, negándonos a enfrentar las cosas de frente. Repetimos las palabras de otros o nos preparamos para una discusión. Una parte de nosotros sabe que enfrentar estas preguntas conducirá a un cambio. Esto es lo que queremos evitar. Por dolorosa que sea nuestra existencia, es todo lo que conocemos y no queremos renunciar a lo que tenemos, por escaso que sea, a cambio de lo desconocido. A nivel académico o mental, aceptamos que todo es impermanente, incluyendo nosotros mismos, pero esto no se traduce en el coraje necesario para hacer el cambio. ¿Qué pensarán las personas? ¿Qué dirán al respecto? Entonces seguimos adelante día tras día. Anhelamos un poco de paz y comodidad, algo de estabilidad y un poco de placer en la vida. Agotamos nuestras energías persiguiendo estos sueños efímeros, nunca enfrentando plenamente los hechos con honestidad. Este mismo anhelo de emoción y paz es lo que causa nuestro sufrimiento. La historia del rey mono ilustra este punto. Había una vez un rey mono y una noche vio la cosa más hermosa, el reflejo de la luna en un estanque profundo. La anhelaba y la deseaba. Noche tras noche se sentaba en las ramas de un árbol que colgaba sobre el estanque y miraba la vista hermosa. Se decidió a hacer la suya. Así que reunió a todos los monos más finos y fuertes y deliberaron sobre cómo atrapar la luna. Decidieron colgarse del árbol, un mono sosteniendo al siguiente, y formar una cadena hasta la superficie del agua, donde el rey simplemente recogería la joya reluciente del agua. Así lo hicieron. Uno tras otro se colgaron de las ramas de arriba, hasta que el peso de todos los monos resultó ser demasiado para el que sostenía la rama, y todos cayeron al agua y se ahogaron. Es lo mismo con nosotros a veces. Sabemos que perseguir el sueño llevará al dolor y al sufrimiento, pero como monos tontos seguimos adelante de todos modos. Tomar la decisión de buscar la naturaleza última de la realidad por nosotros mismos significa asumir la responsabilidad de nuestras propias vidas. No hay un salvador que lo haga por nosotros. Sólo nosotros debemos perseverar y llevar el peso sobre nuestros propios hombros. Nuestras emociones tienen un gran poder dentro de ellas. Son lo que nos impulsa a actuar. Podemos decidir hacer algo o no, pero sin el impulso emocional, nuestros pensamientos siguen siendo sólo pensamientos. Cuando sentimos que debemos hacer algo, entonces lo hacemos. Nuestras mentes y emociones tienden a estar muy confundidas y a menudo trabajan en direcciones opuestas. Una parte de nosotros puede saber que nuestros hábitos son dañinos, pero somos incapaces de cambiar estos hábitos. Algo dentro de nosotros se aferra a ellos, no dispuesto a dejarlos ir. Finalmente, esta división interna lleva a un estado de agotamiento completo y simplemente nos volvemos indiferentes a todo. No nos importa más. La primera noble verdad del budismo apunta a este hecho. Con la ignorancia viene el sufrimiento, no la dicha. Mientras nuestros mundos internos estén en desarmonía debido a la ignorancia, o simplemente por el hábito de no prestar atención, el sufrimiento seguramente seguirá. Es por eso que la conciencia interna es tan importante. Lleva a la aceptación de nuestras circunstancias y nos muestra una salida. Al entender la naturaleza temporal de todas las cosas, comenzamos a liberarnos, el yo. Debido a que nacimos, tenemos un cuerpo y seguimos el camino de toda la vida, imaginamos que poseemos una cosa única y permanente llamada yo. Sin embargo, este yo es como una gota de agua en el océano. La gota no tiene sentido si no hay océano. De la misma manera, nuestros yoes no tienen sentido sin la relación con el vasto mar de la vida humana. En lugar de una característica permanente, nuestros yoes consisten en cinco escandas, o colecciones de cosas. Forma, sensación, percepción, formaciones mentales, conciencia. Ninguno de estos elementos es permanente, pero todos están sujetos a cambio. Esta idea se conoce como anata. Un poco de reflexión personal honesta mostrará que esto es cierto. Ninguno de nosotros es la misma persona que éramos cuando nacimos. Experimentamos cambios a lo largo de la vida, tanto en el cuerpo como en la mente. Superamos ciertos hábitos y formamos otros nuevos. Ganamos nuevas percepciones y dejamos de lado creencias antiguas en el camino. Gran parte de nuestra personalidad es prestada y copiada de otros. Nuestra familia, amigos y héroes. Entonces, ¿qué significa esto prácticamente? Si no hay un verdadero yo, entonces ¿quién está leyendo esta oración y quién la escribió? En lugar de enredarnos en un debate filosófico, usamos las palabras yo y tú, ellos, él y ella. Todos entendemos lo que significan estas palabras. Estos conceptos sólo tienen sentido en relación con los demás, definidos por uno con respecto al otro. El Buda se negó a responder ciertas preguntas relacionadas con esta enseñanza, señalando que era una especulación inútil. Si lo que decía no ayudaba a las personas en el camino hacia la iluminación, prefería permanecer en silencio. Sabía que las palabras a menudo son inadecuadas para describir verdades sutiles y que las personas tienden a quedarse atrapadas en la interpretación de las palabras, llevándolas a un enredo de contradicciones. En la vida formamos una relación compleja con nuestros yoes. Todos tenemos muchos aspectos de nuestras personalidades. Algunos de nosotros somos más estables que otros. Diferentes partes de nosotros aparecen bajo condiciones de estrés. Ciertas personas sacan lo mejor de nosotros, otras sacan lo peor. Los años de adolescencia son particularmente importantes en términos de esta relación interna. La duda sobre uno mismo y las inseguridades que se infiltran durante nuestros años formativos pueden causar sufrimiento a lo largo de toda nuestra vida. Los budistas intentan alcanzar un estado de no identificación con el yo. Esto no significa que los budistas sean mórbidamente deprimidos o suicidas. Por el contrario, dejar de lado todos los aspectos imaginarios relacionados con la identificación con el yo nos permite volvernos naturales, simples y contentos. En lugar de perseguir sueños ilusorios de los tipos de personas que queremos ser, las cosas que queremos poseer y el poder que queremos tener. Simplemente aceptamos el aquí y el ahora y seguimos adelante con las cosas lo mejor que podamos. Otros pueden juzgarnos y decidir quiénes o qué somos, pero internamente nos volvemos libres. Cada momento es nuevo. En cada momento morimos en términos de nuestros antiguos yoes y renacemos de nuevo. Cualquier cosa es posible en ese punto. La idea del yo desaparece por completo. Los pensamientos mismos son los pensadores. Las acciones mismas son los hacedores. Y una vez más, somos parte del vasto océano de la vida, cambiando en cada momento. Se van las preocupaciones sobre si somos lo suficientemente buenos según los estándares de alguien. Una vez que se experimenta este estado mental, verás por ti mismo el valor de llevar una vida simple y honesta. Dejar de lado el yo no lleva a una mentalidad criminal o a una patología social. En su lugar surgen naturalmente sentimientos de compasión y conexión con todas las cosas. No hay más deseo, no hay más carencia. Cada criatura se convierte en una extensión del yo. Así que ¿por qué dañarlas? Las mujeres en el budismo. ¿Cuál es el comportamiento apropiado para un hombre o una mujer en medio de este mundo, donde cada persona se aferra a su pedazo de escombro? ¿Cuál es la salutación adecuada entre las personas cuando se cruzan en esta inundación? Buda. Durante muchos siglos ha habido discriminación contra las mujeres en muchas partes del mundo, incluyendo aquellas donde el budismo se originó. ¿Qué dice el budismo sobre el estatus de las mujeres? En la antigua India las mujeres no eran vistas como iguales a los hombres. Como niños estaban bajo la protección de los padres hasta que se casaban y luego estaban bajo el control de sus maridos. Si estaban en la posición de ser una segunda o tercera esposa, su posición era aún peor. En algunos lugares se las veía al mismo nivel que la casta más baja, los sudras. Se consideraba que las mujeres sólo eran aptas para tareas domésticas, criar hijos y cuidar del hogar. A menudo no había o casi no había oportunidad de educarse. La educación se veía a menudo como algo inapropiado para las mujeres. Cuando una mujer quedaba embarazada, la familia esperaba un niño. Algo de este sentimiento se expresó en varias partes de las enseñanzas budistas, dada la época y el entorno cultural en el que se desarrollaron. Diferentes escuelas del budismo aceptan o rechazan de manera diversa ciertos documentos o escrituras antiguas, y algunos de estos textos tratan sobre el tema del sexismo. El propio Buda, sin embargo, no albergaba tales sentimientos de discriminación. Cuando se le preguntó por primera vez si las mujeres deberían o no ser permitidas seguirlo como devotas, el Buda sabía que esto causaría problemas debido a la cultura dominante en ese lugar y en ese momento. Inicialmente se negó a aceptar a las mujeres, pero más tarde cambió de opinión cuando vio que había algunas mujeres que se beneficiarían profundamente de seguir sus enseñanzas a pesar de los problemas que enfrentarían. La historia se desarrolló de la siguiente manera. Pajapati Gotami era la madre adoptiva del Buda, hermana de su madre fallecida. Amaba al joven a su cargo muy profundamente y estaba muy molesta cuando decidió dejar a la familia para seguir sus búsquedas espirituales. Tanto ella como el padre biológico del Buda, el rey, finalmente se sintieron profundamente conmovidos por las enseñanzas de su hijo y siguieron cada una de sus palabras. Un día ella se acercó a él para pedir permiso para convertirse en su seguidora, a lo que él se negó tres veces en total. Decepcionada y desanimada, regresó a casa, pero nunca se dio por vencida. Se le unieron 500 doncellas que también sentían el deseo de buscar la ordenación entre los seguidores de este hombre notable. Entonces hicieron un plan, se afeitaron la cabeza y se pusieron las túnicas amarillas de los monjes y se dispusieron a alcanzar al Buda. Caminando más de 350 millas causaron una gran conmoción a medida que avanzaban. Multitudes se alineaban en los caminos polvorientos mientras pasaban por cada pueblo. Se mantuvieron fieles a su misión y finalmente llegaron al monasterio de Getavana, donde el Buda estaba alojado en ese momento. Fueron recibidas en la entrada por el venerable Ananda, el principal discípulo del Buda. Compadeciéndose de estas valientes mujeres, Ananda se acercó al Buda para rogarle que permitiera a las mujeres unirse a sus seguidores. Finalmente, él accedió, pero estipuló ocho condiciones para su aceptación. Nota. Un bhikkhu es un monje budista masculino. Una bhikkhu es una monja budista femenina. Una bhikkhu, incluso si ha estado en la orden durante 100 años, debe respetar a un bhikkhu, incluso si ha estado en la orden sólo un día. Una bhikkhu debe residir dentro de una distancia de seis horas de viaje, desde y hacia el monasterio donde residen los bhikkhus, para recibir consejos. En los días de observancia, una bhikkhu debe consultar a los bhikkhus. Una bhikkhu debe pasar el basa, retiro de lluvias, bajo las órdenes de los bhikkhus y bhikkhu. Una bhikkhu debe realizar su vida bajo ambas órdenes. Una bhikkhu debe, después de dos años, obtener la ordenación superior de sampatha de ambas órdenes. Una bhikkhu no puede reprender a un bhikkhu. Una bhikkhu no puede aconsejar a un bhikkhu. Más bien, debería ser al revés. Para el Buda, la diferencia entre hombres y mujeres era meramente práctica. No tenía nada que ver con el mérito. Ambos eran igualmente capaces de darse cuenta de la verdad de lo que él enseñaba. Sin embargo, era un hombre muy práctico y sabía que habría fricciones sobre su decisión debido a la cultura social dominante. Sus reglas para sus seguidores estaban destinadas a facilitar las cosas para todos y a mantener el orden y el enfoque en las enseñanzas esenciales que conducen a la liberación. Esto siempre fue lo importante y los detalles no eran tanto reglas y regulaciones, sino consejos sobre cómo vivir de manera pacífica, feliz y organizada. Él dio consejos sabios tanto a hombres como a mujeres en la situación familiar, amonestando a ambos para que vieran los méritos del otro. Aconsejó a los hombres que amaran a sus esposas y las honraran por el papel vital que desempeñan en la familia como cuidadoras y educadoras. Aconsejó a las esposas que respetaran a sus maridos y que aprendieran cómo actuar en su lugar cuando él tuviera que ausentarse o no pudiera desempeñar su papel. De esta manera se podría formar una sociedad práctica y equilibrada para cuidar de las necesidades de la familia. Ni el marido ni la esposa eran más importantes que el otro. Por supuesto, tomaría muchos años para que este tipo de igualdad comenzara a arraigar en la sociedad. Las tradiciones y la herencia cultural son profundas y las personas son lentas para cambiar. En ciertas adaptaciones del budismo, por ejemplo, la Escuela de la Tierra Pura, popular en Cachemira y Asia Central, se afirma que las mujeres primero necesitan renacer como hombres para alcanzar la iluminación. Sin embargo, muchos textos budistas documentan la vida y los logros de mujeres notables, incluidas la budista china, Lyaotima, llamada la muela de hierro, Moshan y Miaojin. En la adquisición del Dharma, todos adquieren el Dharma por igual. Todos deben rendir homenaje y tener en alta estima a quien ha adquirido el Dharma. No hagas un problema de si es hombre o mujer. Esta es la ley más maravillosa del Dharma del Buda. Ai-Hi-Dogen. Otras mujeres notables en la literatura budista incluyen a la hermana Kema y la hermana Sona, ambas de las cuales mostraron gran sabiduría y compasión y alcanzaron la iluminación final. En la mayoría de las escuelas occidentalizadas de budismo hoy en día, el tema del género no es un problema. Las enseñanzas del Buda señalan que todos los estados de existencia son igualmente beneficiosos e igualmente temporales. Lo importante no son las cosas externas, el cuerpo, la familia o el estatus en la vida, sino las cosas internas, la mente y el estado de la mente. El viejo paradigma de hombres contra mujeres está desapareciendo lenta pero seguramente, aunque en muchas partes del mundo, las mujeres todavía viven en condiciones extremadamente difíciles. Como todas las formas de sufrimiento, el budismo apunta directamente a la raíz de la causa, budismo práctico en la vida cotidiana. Cualquier tipo de trabajo puede ser un placer. Incluso las simples tareas domésticas pueden ser una oportunidad para ejercitar y expandir nuestro cuidado, nuestra efectividad, nuestra capacidad de respuesta. A medida que respondemos con cuidado y visión a todo trabajo, desarrollamos nuestra capacidad de responder plenamente a toda la vida. Cada acción genera energía positiva, que puede compartirse con los demás. Estas cualidades de cuidado y capacidad de respuesta son el mayor regalo que podemos ofrecer. Tarzan Tulku. Hasta ahora hemos examinado la historia y el desarrollo de las ideas budistas y hemos considerado los conceptos más importantes, incluida la meditación, la atención plena, la felicidad y diferentes estados de la mente. Pero, ¿qué significa ser budista en la vida cotidiana? ¿Cómo encajan toda esta atención plena y meditación en las realidades de vivir en el mundo en este momento? Cada momento de cada día ofrece una oportunidad para mejorar nuestros mundos interiores. La puerta siempre está abierta y todo lo que se necesita es un tipo particular de atención. Ahora esto puede parecer perfectamente sencillo, pero si intentas honestamente desarrollar esta atención, conocerás la naturaleza del problema por ti mismo. Como hemos visto, todos pasamos por diferentes estados mentales cada día. Los científicos que estudian el cerebro han identificado ciertas frecuencias, que van desde frecuencias más bajas hasta más altas, que corresponden a nuestros diferentes estados mentales. Cuando estamos en un sueño profundo sin sueños, nuestras frecuencias tienden a ser bajas, pero cuando soñamos cambian. Durante nuestra conciencia normal de vigilia, en el estado beta, oscilan entre 14 y 30 ciclos por segundo, lo que da lugar a la experiencia regular de estar despiertos y activos. A medida que nos concentramos más y más, se aceleran y durante el sueño profundo y la meditación podemos acceder a los estados de conciencia theta e incluso delta. Esto es muy raro y viene con una experiencia de vida completamente nueva. Prácticamente, sin embargo, estamos más interesados en ser felices que en experimentar estados mentales alterados. Aquí es donde entra la idea de la atención plena. Esta atención plena comienza durante nuestra simple práctica meditativa, pero eventualmente debe convertirse en un elemento fijo en nuestro estado mental, nuestro nivel de conciencia o nuestras frecuencias cerebrales. No estamos destinados a pasar la vida en un sueño vago, reaccionando a un estímulo tras otro. Más bien, estamos destinados a ser los arquitectos de nuestras propias vidas. Estamos destinados a despertar y darnos cuenta de que creamos la realidad dentro de nosotros. Esto requiere dedicación, por supuesto. Siempre hay cosas sucediendo a nuestro alrededor sobre las que no tenemos control. El mundo es un lugar complejo y los desafíos que enfrentamos son interminables. Necesitamos comer y proporcionar las necesidades básicas de la vida. Las cosas siempre están cambiando, por lo que necesitamos adaptarnos constantemente a cosas nuevas. Una vez que nos damos cuenta de que nuestras mentes son mucho más poderosas de lo que les damos crédito, las cosas comienzan a cambiar internamente. Comenzamos a liberarnos de nuestras emociones negativas, aunque todavía existan. No seguimos revolcándonos en la miseria. Podemos extender esta comprensión a cada situación que enfrentamos en la vida. Porque somos conscientes, nuestra confianza y nuestro sentido de equilibrio tienden a volverse sólidos e inquebrantables. Podemos comenzar a mantener un sentimiento constante de apertura hacia las experiencias que atravesamos en cada momento del día. La vida real ofrece la oportunidad de poner a prueba nuestras habilidades y mantenernos conscientes. Es una cosa experimentar la dicha de la conciencia pura durante la meditación. Es muy diferente mantener esta paz cuando tenemos que enfrentar un día ocupado y desafiante. Cada actividad y cada interacción con otras personas tiende a alejarnos de esta paz interna. Es común que los budistas que practican regularmente la meditación, o para cualquier persona en general, ya sea budista o no, lleguen a un punto en el que cuestionen la utilidad de su práctica de meditación. ¿Realmente vale la pena? Se necesita tenacidad para mantenerse despierto y es fácil volver a caer en el sueño de la ignorancia. Eventualmente, sin embargo, el dolor y el vacío de tal existencia soñolienta nos despertarán nuevamente y nos obligarán a cuestionar nuestros métodos. Gradualmente, con el tiempo, un estado mental de alerta consciente se convierte en una segunda naturaleza. Ganamos confianza en nuestro guía interno. Confiamos en nuestros instintos y dejamos atrás patrones de comportamiento negativos persistentes. La mente regresa a un estado natural donde todo es armonioso, aceptable y abierto. De esta manera, nos convertimos en mejores personas. La meditación no se trata de ver visiones o lograr superpoderes mentales. Se trata de liberarnos de nuestros propios puntos de vista antinaturales, de patrones de pensamiento rígidos y perjudiciales, y de abrir la mente a nuevas percepciones. Desarrollar la atención plena no se trata de escapar del mundo hacia una zona de confort soñadora. No se trata de construir una fortaleza en la mente para filtrar las experiencias dolorosas. En cambio, acepta todas las experiencias sin juzgarlas ni etiquetarlas, sin tratar de cambiarlas, ignorarlas o empujarlas lejos. De esta manera nuestras mentes y corazones se liberan. Aprendemos a fluir con el cambio constante, sin lamentar nada y sin dejarnos arrastrar por nuestra propia confusión. Una vez que aprendemos a amarnos y aceptarnos a nosotros mismos, la moralidad seguirá naturalmente. En lugar de seguir reglas y regulaciones como las establecidas en algún libro, una tabla o una colección de leyes, nuestro propio sentido de paz y tranquilidad nos guiará hacia el camino correcto para vivir. Comenzaremos a ver los efectos emocionales negativos del robo, la avaricia, la ira y la injusticia. Naturalmente, querremos tratar bien a los demás porque estamos llenos de compasión. Nadie necesita instruirnos más. Se vuelve evidente por sí mismo. El Buda aconsejaba a sus seguidores que estaban en el camino hacia el desarrollo personal y la iluminación que fueran generosos y compasivos. Sabía que, como la mayoría de nosotros, aún estaban atrapados en la ignorancia y en el sueño mental. De hecho, tener un corazón abierto y un estado interno puro y limpio es un requisito previo para la iluminación. Cargados de culpa y negatividad, nunca podremos progresar verdaderamente fuera del pantano del sufrimiento humano. Una vez que somos naturales, puros y abiertos, podemos comenzar a disfrutar de los frutos de nuestros esfuerzos. La ley del karma está operando en todo momento. En cada momento, nuestros pensamientos, sentimientos y acciones están todos vinculados. Y estos elementos también están vinculados a los efectos causales de nuestras acciones. Lo que pensamos, decimos y hacemos influye en el mundo. Y somos influenciados a cambio, ya que todas las cosas están conectadas. Incluso si alguien se sale con la suya en un asesinato en esta vida, la ley del karma asegura que, internamente, se sientan los efectos. Es por eso que el Buda estableció algunas pautas básicas para sus seguidores. Abstenerse de quitar la vida, no robar, evitar la mala conducta sexual, abstenerse de mentiras y discursos falsos, evitar los intoxicantes. Este es el concepto de virtud, sila, que es básico en el budismo. No son los mandamientos del Antiguo Testamento y la Biblia. Siempre eres libre de ignorarlos, todos o algunos de ellos, pero hacerlo llevará a la infelicidad. Vivir una vida simple y honesta liberará tu corazón y mente de las cargas de la culpa y la vergüenza, del remordimiento y la preocupación. Si has hecho lo mejor para tratar a los demás con la mayor amabilidad y justicia posible, serás bendecido con un corazón tranquilo y un sueño pacífico. Como individuos y como sociedad, sólo podemos beneficiarnos de esto, realista y prácticamente. Ninguno de nosotros es capaz de resolver todos los problemas del mundo. Lo que podemos hacer, sin embargo, es mirarnos a nosotros mismos. Una vez que nos damos cuenta de que somos responsables de nuestros pensamientos, podemos comenzar a cambiar nuestros propios mundos personales. Como niños, llega un momento en que nos damos cuenta de que nuestros pensamientos son privados y no pueden ser vistos por nuestras madres y padres. A medida que crecemos y nos desarrollamos mentalmente, todos creamos una relación particular entre nuestros pensamientos internos y nuestras acciones externas. Hay una especie de subterfugio en juego. Externamente, sonreímos y asentimos. Pero internamente, podríamos estar maldiciendo a alguien. Este hábito se arraiga tanto que ni siquiera somos conscientes de ello. Cuando nos damos cuenta de que nuestras mentes están germinando semillas de infelicidad dentro de nosotros, a través de la conciencia plena de nuestro funcionamiento interno, comenzamos a darnos cuenta de que los pensamientos que mantenemos, de hecho, se hacen visibles externamente. Nuestras frustraciones saldrán de una forma u otra, y más a menudo que no, la víctima es inocente. Podemos descargar nuestra ira en nuestros seres queridos, por ejemplo, que no tuvieron nada que ver con los delitos de la persona con la que estamos realmente enojados. El budismo práctico afecta a nuestros mundos interiores mucho más que el mundo exterior. Gradualmente desarrollamos paz, ecuanimidad y felicidad. Es entonces cuando las enseñanzas del Buda comienzan a transformar nuestros mundos exteriores también. En lugar de añadir a los males del mundo, nos convertimos en fuentes de consuelo y orientación para nuestros compañeros que sufren en esta vida. Siguiendo las pautas prácticas del budismo, nos convertimos en mejores personas en todos los aspectos. Podemos convertirnos en mejores esposos o esposas al ser conscientes del sufrimiento que está experimentando nuestra pareja y tener compasión. Las cosas simples ya no necesitan llevar a discusiones, aumentando aún más el dolor en la vida. En su lugar, podemos convertirnos en una fuente de equilibrio y consuelo. Podemos ser mejores padres enseñando a nuestros hijos a volverse gradualmente más conscientes y compasivos, en lugar de imponerles estándares imposibles para conformarse con el fin de complacernos. Podemos mostrarles que una vida feliz depende de una mente feliz. Podemos enseñarles a conectarse con su propia fuente de felicidad desde lo más profundo. Además de satisfacer sus necesidades físicas, podemos darles una confianza inquebrantable en la bondad natural de la vida y sembrar la paz en lo más profundo de sus corazones. La meditación y la atención plena se derraman con beneficios positivos en todas las áreas de la vida. Comer de manera más consciente mejorará tu salud. Prestar atención al cuerpo y mantener un equilibrio natural también añadirá años a tu vida y prevenirá muchos problemas evitables. Sentarse en la postura de meditación regularmente fortalecerá la espalda y, lo más importante, fortalecerá la mente. Serás capaz de concentrarte durante periodos de tiempo más largos y desarrollarás lentamente una sensación de paz interior. Tu autoimagen mejorará y te encontrarás más capaz de aceptar tus propias imperfecciones y dejar de lado el equipaje emocional inútil que viene con el odio a uno mismo. Perseguir placeres, emociones y pasiones comenzará a parecer menos atractivo, debido a una seguridad interna bien desarrollada y a la felicidad. Las cosas que la gente hace para obtener sus dosis de placer, ya sea drogas, sexo, comer, beber, fiestas u otras formas de buscar emociones, comenzarán a parecer un poco inútiles. Aunque estas cosas traen un disfrute temporal y una escapatoria momentánea del sufrimiento en la vida, nunca duran y tienden a venir con muchos efectos secundarios dañinos. Lentamente, la verdad al respecto se hará evidente para nosotros y estaremos en una posición fuerte para cambiar los hábitos negativos por positivos. La sabiduría budista te mostrará la causa de todo el sufrimiento en el mundo. Gradualmente verás que las personas están convirtiendo la vida en un infierno para sí mismas al aferrarse constantemente a su codicia, su miedo y sus propios egos dañinos. ¿Habría guerra y crimen si todos pudieran dejar de lado su propia importancia personal? El cambio sólo viene desde adentro. Podemos mostrar a otros el camino y alentarlos a seguirlo por sí mismos, pero nunca podemos cambiar realmente a otras personas. Cada uno necesita encontrar su propio camino y debemos aprender a aceptar este hecho doloroso. Los políticos y los reformadores del mundo siempre se encontrarán con este obstáculo, no importa cuán nobles sean sus ideales. El verdadero cambio comienza en nuestros corazones y mentes. Cuando finalmente estamos tan cansados de todo el dolor y el anhelo, comenzamos a buscar una salida y en ese momento las palabras sabias del Buda comienzan a tener sentido. Conclusión, es importante reconocer el poder de nuestras emociones y asumir la responsabilidad por ellas, creando una atmósfera ligera y positiva a nuestro alrededor. Esta actitud de alegría que creamos ayuda a aliviar estados de desesperanza, soledad y desesperación. Nuestras relaciones con los demás mejoran naturalmente y poco a poco toda la sociedad se vuelve más positiva y equilibrada. Tarzan Tulku. El budismo hoy en día no es exactamente lo que era en sus comienzos. A lo largo de los 2.500 años desde la vida y muerte de Siddhartha Gautama, estas ideas han pasado por muchos lugares diferentes y han sido adoptadas y modificadas por una gran cantidad de personas. Ha habido influencias de China, India, Tíbet y más allá. En los últimos años, el budismo ha sido adoptado en gran medida por Occidente y ha experimentado nuevos cambios. Algunos budistas cantan y recitan, usan vestimentas especiales y repiten antiguas costumbres, leyendas e historias. Otros simplemente prefieren meditar en silencio, dejando todo lo demás atrás. Algunos buscan la seguridad y la paz de un monasterio, mientras que otros practican en el camino al trabajo. El budismo permite muchos enfoques individuales a la verdad básica. No hay necesidad de afeitarse la cabeza o usar una túnica amarilla para ser verdaderamente budista. Estas son todas cosas externas y ocupan un lugar secundario en relación con la realidad interna que todos enfrentamos de una manera individual. En este libro hemos examinado los orígenes del budismo, la vida de Siddhartha Gautama, quien renunció a su posición principesca para seguir una vida de búsqueda de la verdad. Después de su experiencia de iluminación bajo el árbol Bodhi, continuó difundiendo esta percepción a todos aquellos que quisieran escuchar. Nunca fue su intención volverse famoso, rico o poderoso. Hizo lo que hizo por compasión. Después de su muerte, las enseñanzas fueron transmitidas de maestro a discípulo, hasta que finalmente algunos de los eventos y enseñanzas se registraron por escrito. Como sus ideas eran tan universales y encontraron aplicación entre personas de muchos antecedentes culturales y tradiciones diferentes, era inevitable que el budismo se volviera influenciado por las tradiciones de varias partes del mundo. En Tíbet, los locales adoptaron la verdad básica sobre la mente y la causa del sufrimiento y añadieron muchas leyendas y cuentos populares, así como un repertorio completo de historia. En China, las ideas del budismo encontraron suelo fértil entre aquellos que practicaban el taoísmo, una enseñanza simple y natural, abriendo muchas nuevas avenidas de aplicación para los fundamentos del budismo. Hoy en día, en Occidente, las ideas budistas se extraen de muchas de estas diferentes fuentes y, una vez más, se adaptan a la vida en la jungla urbana. El movimiento de la nueva era ha combinado la meditación budista con otras ideas antiguas y ha seguido su propia línea de progreso. El budismo ha tenido una influencia sutil pero muy importante en todo el mundo. Como el logro de la paz interior es algo tan personal, ninguno de estos desarrollos externos hace mucha diferencia en el mensaje central. Quedarse atrapado en todas las diferencias aparentes en el enfoque y discutir sobre este o aquel aspecto de un tipo de budismo frente a otro es en última instancia inútil. Todos somos diferentes, pero la verdad sigue siendo la misma. El Buda nunca quiso ser adorado o adorado. Dijo, el que practica mis enseñanzas me reverencia mejor. Lo que él deseaba era que los individuos encontraran su propio camino hacia la liberación del sufrimiento, tal como él lo hizo. Sabía que no podía cambiar a nadie, pero esperaba inspirar a otros a encontrar su propia solución. El budismo no necesitaba los templos, las túnicas, los cánticos ni las estatuas. Ni los ricos ni los pobres son más adecuados para el budismo. Si somos honestos, veremos que dentro de cada uno de nosotros hay muchas virtudes y muchos defectos. Todas nuestras experiencias a lo largo de la vida nos han llevado al punto en el que estamos ahora. Todas estas experiencias han tenido que pasar por el mismo portal para afectarnos de esta manera. El portal de la mente. La mente es la clave para la felicidad, del sufrimiento y las enseñanzas del Buda. La mente también es una de las cosas menos entendidas incluso hoy en día. Aunque todo el mundo ha sido explorado y la mayor parte ha sido explotada, la mente sigue siendo la última frontera abierta a la exploración. La razón más importante para esto es nuestro dualismo habitual de ver las cosas en términos de sujeto y objeto. En la ciencia, la mente es una cosa separada, conectada sólo con el cerebro y el sistema nervioso, un objeto para ser explorado desde el exterior. La verdad es que cuando exploras la mente desde dentro, emerge una historia diferente. Las líneas entre sujeto y objeto desaparecen y comienzas a convertirte en la meditación. Comienzas a desaparecer y todo el universo se encuentra dentro de ti mismo. En tu propia meditación personal tienes acceso a este vasto paisaje y a la infinita imaginación. La meditación y la atención plena no están destinadas a llevarnos a una indulgencia sin sentido y a reflexiones vagas sobre trivialidades. Están destinadas a liberar nuestros corazones y nuestras mentes. Al entrenar constantemente y con paciencia nuestros corazones y mentes para ser armoniosos y abiertos, volvemos al estado natural que sentimos que estamos destinados a habitar. La vida y la muerte adquieren nuevos significados y la vida regular se vuelve más equilibrada. En lugar de perseguir un ideal ilusorio de cielo, nos damos cuenta de que es posible vivir en una especie de cielo aquí y ahora. En lugar de ser impulsados a actividades morales por el miedo al infierno, nos damos cuenta de que creamos nuestros propios infiernos aquí al revolcarnos en la división interna, la ira y el pensamiento equivocado. El cielo y el infierno existen lado a lado aquí y ahora. El budismo es simplemente un vehículo que lleva a una persona a la verdad última, que no puede explicarse en un solo libro, ni siquiera en una sola oración. Lo que importa no son los adornos externos de la religión, los líderes religiosos o los diferentes enfoques. Lo que importa es la realización de la verdad. Los creadores de este libro esperan que hayas encontrado mucho valor en sus páginas y que te hayan brindado una introducción equilibrada y perspicaz al diverso mundo del budismo. Cualquiera que sea tu trasfondo y tus creencias, se espera que lo que hayas encontrado valioso en estas páginas lo guardes y lo que no sea útil, simplemente lo dejes hier. El budismo zen contiene un hermoso dicho que encaja perfectamente aquí. Cuando alguien señala con el dedo a la luna, es bastante tonto enfocarse en el dedo en lugar de la luna. Este libro es el dedo que señala la luna, o las enseñanzas centrales sobre el budismo. No te quedes atascado en el libro o en ninguna enseñanza en particular que señale la verdad última. En su lugar, busca la luna misma. Encuentra tu propio camino hacia la verdad.